CICLISMO SIN FILTROS Ves una línea más aquí y dices algo más a controlar, pero que tenemos muchas ganas de que vaya el programa como Dios manda y seguro que va a quedar muy bien. Muy bien. Yo creo que al final será un programa un poco más rico porque habrá otra persona debatiendo. Pero vaya, no nos vayamos a alargar que si no, ya sabes lo que pasa. Vamos perdiendo tiempo donde no tenemos que perderlo y luego tenemos que ir corriendo. ¿Qué tenemos hoy en el programa, Jordi? Pues hoy empezaremos con todo lo sucedido en esta Dauphiné. La sorpresa de esta victoria en la general de Richie Porte, que quizás no esperábamos muchos, pero que bueno, que confirma el buen ciclista que es. También nos pasaremos por la actualidad con los siguientes nombres propios. Thomas Ticot, Megan Bernal, Aleix Espárgaro, el UAE Colombia, Chris Fromm. Y después también pasaremos por la carrera Humboldt Gravel en relación al Movistar. Y en la sección en ruta analizaremos también el inicio de Suiza y luego pasaremos a las previas que vienen cargadas del Montbetux, del Tour de Bélgica, el Tour de Eslovenia, el Tour de Occitania y muchas cosas más. Os recordamos que tenemos un grupo de Telegram, arroba ciclismo ayer hoy, estáis todos y todas invitados. Allí, por ejemplo, jugamos a la Copa en ruta. Es un juego muy sencillo sobre pronósticos. Sabéis quién ganará la próxima carrera. Entráis a nuestro Telegram, lo compartís y vais sumando puntos así de fácil. Y ya sabéis que en nuestro Telegram no solo jugamos, también debatimos y conversamos sobre la actualidad del ciclismo. Te invitamos a pasarte y charlar con toda la grupeta. Y si queréis más, consulta nuestra página web, www.ciclismoayeroy.com, con previas noticias y muchas cosas más. También puedes seguirnos por redes sociales, en Twitter e Instagram, arroba ciclismo ayer hoy. Únete a nuestra familia, te prometemos horas de ciclismo sin filtros. Y nos subimos al rodillo, pero esta semana no lo haremos solo Jordi y yo, pues como hemos dicho tenemos un invitado. Es un compañero de la grupeta Telegram, uno de los más activos, siempre con su voz reflexiva. Ha publicado un par de artículos en nuestra web, además de regalarnos un bonito reportaje de fotografías y vídeos de la Volta a la Comunidad Valenciana. Y además con el mítico momento de la hamaca, os estamos hablando de José Lorente. Muy buenas, José, bienvenido. ¿Ya sabes dónde te has metido? Pues de momento no, pero me voy haciendo una idea, sí. Buenas, José. Como estamos en el rodillo, no podemos desaprovechar la oportunidad de que nos expliques. ¿De dónde viene tu pasión al ciclismo? Va, cuéntanos un poco. Bueno, pues me figuro que como casi todo el mundo, ¿no? Desde pequeño siempre tienes una idea en casa. La utilizas para cualquier cosa, menos para hacer ciclismo en esa temprana edad, que juegas a cualquier cosa, pero menos a lo que son las carreras y demás. Y luego, bueno, mi padre siempre fue un apasionado de los deportes y si había ajedrez lo veía, si había dardos lo veía y por supuesto el ciclismo era una de sus pasiones. Entonces, desde pequeñito yo he estado viendo ciclismo y he tenido bicicleta, con lo cual pues era cuestión de tiempo que esto se alineara y me decantara por seguir este deporte, tanto en retransmisiones deportivas como seguidor, como también practicante, pues acompañado de otras modalidades deportivas, sí. Muy bien. Y no sé si preguntarte por si tienes ídolos o no tienes ídolos, que siempre es una de esas preguntas que nos hacemos, porque Jordi y yo hemos descubierto que quizás antes de hacer el programa sí que quizás teníamos algún ídolo, pero desde que hacemos el programa como que se nos han difuminado. ¿Tú tienes ídolos? Sí, claro, los tenemos todos. Todos tenemos unos referentes, sobre todo los primeros, que son los que más suelen marcar por la edad que tienes, porque estás como más predispuesto a captar todo esto y sí, yo recuerdo de mi época a Moser, recuerdo a... Este es un poco más raro porque no lo veíamos tanto aquí en España, que fue Franco Kiocholi, me gustaba mucho, no sé por qué. Y luego, por supuesto, pues bueno, todos en esa edad creo que hemos sido periquistas. ¿Ves Indurain? Yo siempre que... Bueno, vivimos el boom de Indurain, siempre he dicho que yo era más de Perico que de Indurain, que Indurain era un tipo muy aburrido y Perico pues nos daba sorpresas. Pero vamos, yo en mi habitación tenía un póster de Perico, tenía un póster de Chozas, tenía un póster de Álvaro Pino, estos tres españoles son mis referentes y ahí fui añadiendo algunos que otros. Pero el tema de Francesco Moser sí que me llegó por el tema del récord de la hora y desde ahora de no sé qué año sería, el 83, 84, por ahí, y a partir de ahí es cuando yo creo que inicié todo esto porque antes la verdad es que no tenía un referente televisivo que ver, igual no hacía mucho caso a lo que hacían por televisión española y fue a partir de ese récord de la hora cuando empecé a interesarme un poquito más por la DCC. Oye, y uno de los eternos debates que tenemos con David también es que él es mucho de grandes vueltas, yo soy mucho de clásicas, yo sé por alguna foto tuya que también te gustan mucho las clásicas, pero ¿en qué te decantas? ¿Grandes vueltas, clásicas? Pues yo he sido un alumno perezoso toda mi vida y en esto la DC lo he seguido siendo. Y te puedo decir que, y esto lo saben los protagonistas, les he dado las gracias muchas veces a Antonio, a Liz y a las dos chozas por esa labor ellos que hacen de este tema, sobre todo a Liz que le gusta mucho el tema de las clásicas, a las chozas pues bueno, se dedicó en su vida a las grandes vueltas, pero bueno, yo creo que le ha pasado lo mismo que a mí. Y a raíz de ver remisiones de Eurosport, no me remonto a muchos años atrás, me remonto a 8 o 9 años, empecé a amar esta modalidad. Ahora mismo me decanto mucho más por las clásicas, pero en la edad temprana pues lógicamente lo que nos llegaba por los ojos y por los oídos en periódicos, en televisión eran las grandes vueltas, aquí en España ya sabes que no les hemos hecho mucho caso, aunque sí que te puedo decir que he recuperado el tiempo porque es de hace muchos años que voy recopilando este tema de las clásicas, Rubén, Flandes, he llegado a viajar a Bélgica a ver aquellas cosas en directo, con lo cual pues me podéis apuntar como un clásico mano más, pero de cuño relativamente reciente. Bueno, como muchos supongo, que es lo que tú dices, ¿no? Cuando nos ha ido llegando más este material, pues muchos nos hemos apuntado al carro. Pues sí. Bueno, yo creo, José, que ya te has soltado, ¿sí? Sí, ya he hecho el rodillo, sí, ya he roto a sudar, sí. Correcto, pues ya he roto a sudar, yo creo que sería un buen momento, si os parece, de que nos pasemos por la actualidad, ¿de acuerdo? Perfecto. Vamos. Os recuerdo que nos podéis seguir desde Twitter, arroba ciclismo ayer hoy. Y empezamos con la actualidad, con una noticia que ha sonado estos días. La noticia, pues, que todos nos llegó con unas imágenes, que veíamos la bici de Tom Pickcock en el suelo y con el susto, ¿no?, que todos nos llevamos. Se hablaba de clavícula rota, no se especificaba mucho lo que había pasado y poco a poco han ido llegando, pues, noticias al respecto. Kurt Bogaerts, su entrenador, reveló que se produjo como resultado que un conductor le golpeó mientras conducía a gran velocidad, mientras entrenaba en los Pirineos franceses este pasado lunes. Eso al principio no se sabía. Se había dicho que era una caída, pero que entrañaba como mucho que había quedado, como había quedado la bicicleta, ¿no? Ahora ya empieza a cuadrar un poco todo, ¿no? Y, nada, que debido al impacto, pues, fue catapultado sobre un automóvil, su bicicleta absorbió parcialmente el impacto y se rompió en dos pedazos. Fue operado en Girona de la fractura y ya se está recuperando. O sea, que básicamente ahora la situación, digamos que nos hemos perdido a Tom Pickcock para el Tour de Suiza, pero esperamos que pueda llegar a los Juegos Olímpicos. ¿Cómo visteis vosotros esta noticia? ¿Cómo os impactó de inicio? Sí, bueno, vía Twitter pudimos ver la foto. Como bien has dicho, la secuencia entera no la sabíamos. Luego se supo que había sido un atropello, que había sido más peligroso de lo que en principio podíamos pensar. Y, bueno, pues, como casi todas las cosas estas que suceden, nos viene a la mente, pues, accidentes un poquito más morrocotudos y, por suerte, pues, por suerte, entre comillas, pues, se saldrá el tema con un par de tornillos en la clavícula y tendremos a Tomás, pues, seguramente en los Juegos Olímpicos y a tope. Pero, bueno, el susto en el cuerpo, en la carretera, en la bicicleta, ese binomio no suele funcionar bien. Es lo que tú has dicho, Jordi, cuando enseñaron la primera foto de la bicicleta que quedó destrozada, yo es que lo primero que pensé, ¿dónde de narices se ha pegado esta hostia este tío y si no se ha matado? Es decir, yo me imaginaba una caída, que se queda sin la bicicleta, digo, ¿qué hostia se ha podido dar? Hombre, ahora ya que contás que ha sido un coche, ahora ya no me extraña que la bicicleta haya quedado así, la verdad. Bueno, un impacto fuerte. De hecho, una de las cosas que, bueno, curiosa, Javier Gilaver, que lo tuvimos entrevistado también esta semana, tuvo un accidente, bueno, pues también no sé si parecido, pero también dijo que había roto el cuadro en un paso de cebra, que un conductor pues no lo vio y se lo llevó por delante. Él no se ha hecho nada, por suerte. Aquí esperemos que esté todo bien con Javier. y que nada, que son de esas cosas que, oye, impactan mucho sobre todo cuando ves que se parte el cuadro y, claro, ves eso y dices, hostia, ¿y el ciclista pobre? O sea, es impactante la imagen, la verdad. Y además iba con la bici de crono, que esa postura es mucho más desprotegida para cualquier improvisto y, bueno, ahí está, el ciclista está muy vendido en cuanto suceda cualquier cosita, tú has agarrado ahí a los cuernos que no tienes nada de estabilidad. Pues, bueno, en fin, esperemos que recupere. Pues sí, la verdad. Y pasamos ahora a una noticia que podría ser de información, pero luego, si queréis, podemos debatirla, y es que se ha presentado el calendario UCI femenino de 2022 y con interesantes novedades, como nos indicaba Saúl Miguel en su Twitter. Se ha confirmado que del 13 al 15 de mayo habrá una itchulia femenina, que del 25 al 29 de mayo estará la Ring del London Classic, que hasta ahora era una clásica de un día y se convertirá, por tanto, en una carrera por etapas, que del 24 al 31 de julio estará el Tour de Francia femenino y, finalmente, también otra carrera muy esperada es la Batalla en el Norte, el Battle of the North, que se hace en Noruega, que este año ha sido cancelada, recientemente ha sido cancelada por el virus y que también se hará del 9 al 14 de agosto. No sé cómo veis esta ampliación del ciclismo femenino y ese camino, poquito a poco, dando pasos a esa mayor ampliación. ¿Cómo lo veis? Hombre, yo, de entrada, ya sabes, es un poco mi opinión. Creo que el calendario femenino peca mucho, sobre todo, de falta de llegadas en alto y un poco más de exigencia. Y espero que, con estas transformaciones del calendario, sobre todo de clásicas que pasan a ser vueltas y que la inclusión de este Tour de Francia y la Isulia y todo este tema, pues pueda más ir en ese sentido, ¿no? O sea, que se puedan favorecer para hacer etapas también más en alto y rendirles la exigencia que se necesita para estas chicas. Sí, bueno, el calendario femenino va irremediablemente a equipar a ser masculino en unos años. Irá a escalones de forma paloatina, pero, bueno, todo pasa por un giro, por un tour, una vuelta, una rubé, la chulia, se habla también de la vuelta a Andalucía, en fin, es algo que tienen tanta cancha por delante y tanto margen de maniobra y tanto a mejorar que espero que no se lo coman todo un bocado y que vayan a hacer las cosas paloatinas y despacio porque, bueno, porque el fruto de ese esfuerzo se va a notar, pero se tiene que notar en vista cinco años o por ahí. No creo que a lo mejor el año que viene haya que hacerlo todo de golpe porque a lo mejor el pelotón todavía no está preparado para correr de una manera competitiva y atractiva a lo mejor tantas carreras de ese nivel todas a la vez. Sí, eso te iba a decir, ¿no? Que, por ejemplo, no sé si los equipos tienen unas 14 corredoras o una cosa así, es imposible aparcar un calendario UCI como sería el masculino, ¿no? Faltarían corredoras, es decir, que deberían ampliarlo, ¿no? Que también hay un tema a tener en cuenta y es que hoy mismo, por ejemplo, en una de las carreras que estábamos viendo femenina se hablaba también mucho de la diferencia que hay entre los equipos Pro Tour y los World Tour y los normales, ¿no? Digamos, que quieras o no, ya no es solo un tema de cantidad de chicas que necesitan los equipos, sino que además que el nivel está a un abismo de lo que son las buenas y las malas, vamos a decirlo así, ¿no? Y que eso también, quieras o no, meter mucho calendario, tal como decís vosotros, no es síntoma de que esto se cambie de un día para otro. Sí, yo creo que se tendría que tener bastante cuidado con eso. Está bien que se vayan haciendo estos pasos, pero también se tiene que remediar y eso lo hemos hablado en bastantes episodios, la cuestión, pues eso, del patrocinio y la cuestión de estos sueldos y que se puedan dedicar, pues eso, a correr. Lo que tienen que hacer, igual que está pasando ahora en el fútbol femenino, ¿no? Que el año que viene será profesional, ¿no? Es decir, que se tendría que ir a esa profesionalización de verdad del ciclismo femenino si también quieren, al final, disfrutarlo. Pues entramos a otra noticia de la semana. Egan Bernal ha sido diagnosticado de COVID-19. Bueno, a ver, de lo poco que sabemos, se puede decir que fue pocos días después de acabar el Giro. Eso ha generado ciertas suspicacias, digamos. Y nada, se descubrió al hacerse la PCR para coger el avión hacia Colombia. Al final no han podido viajar. Y nada, que él y su novia han sido aislados en Mónaco y tienen síntomas menores. O sea, que en principio están bien. Esperemos que nada, que no les deje seguelas y que por ahora podamos ver. Sobre todo, yo creo que los objetivos de Bernal ya quedan alejados de lo que es un Tour. Ahora es segurísimo. Y con ganas de a ver si puede hacer ese acercamiento de cara a la vuelta, ¿no? Que sería su gran objetivo. No sé cómo habéis visto esta noticia. A mí me sorprendió un poco el hecho de que fuera tan cercana al Giro, ¿no? Sí, bueno, por suerte lo de Bernal ha sido después del Giro. Que, como bien dices, pues siempre uno tiene sus suspicacias. Igual que habrá pasado en la Liga Española que de repente han empezado a salir casos por todos los lados justo ahora que acaba la Liga. En fin, lo dejamos estar el tema. Esperemos que recupere bien. Seguro lo veremos, creo, en la Vuelta a España. Siempre ha dicho que no quiere ser un acumulador de muchas, muchas grandes vueltas. La misma que quiere lo que quiere es picotear y poder tenerlas todas en su palmarés. Bueno, ya solo le queda la Vuelta a España que a priori puede ser la más sencilla para él después de haber ganado las dos, en teoría, sobre todo el Tour, más complicadas. Y, bueno, todo apunta a que lo tenemos aquí en agosto y que será uno de los máximos favoritos para ganarla. Yo un comentario y luego te quiero hacer una pregunta, José, porque has dicho una cosa que no sé si entra a debate. Pero, primero, yo creo que esto de que haya dado positivo pocos días después del Giro, yo quiero pensar que es porque ha bajado un poco la guardia, con esas celebraciones que habrá hecho. Se habrá encontrado con cientos de personas y yo creo que seguramente es eso, que ha bajado un poco la guardia. Y luego acabas de decir, acabas de decir que para ver la Vuelta es más sencilla y que después crees que el Tour es más difícil que el Giro. ¿Tú crees de verdad que el Tour es más difícil que el Giro? ¿O es que le estás poniendo el asterisco al Giro que ha conseguido? No, 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 no. Es porque el Tour realmente es el premio gordo y como tal todos los corredores de más nivel van y no hay sitio para todos. Entonces, pues, el Tour, no sé, yo digo la fortuna no porque lo gana de suerte, sino la fortuna de ser su primer gran triunfo, justo la carrera que todo el mundo ansía y que es más complicada para casi todos los corredores. O sea, es como que te has quitado el examen chungo el primero y ahora vas a hacer un poquito lo más sencillo. Luego llega el Giro, pum, pata, pum, otro que se lleva la buchaca. Le queda, digamos, lo más sencillo de las tres. Ahora veremos que si la ley de Mursi es real, veremos cómo a lo mejor ahora llega Bernal y se tira cinco o seis años para ganar una Vuelta a España. No, no sé, no tiene pintas porque cuando está en forma y no tiene esos problemas de espalda se ve que es un campeón y que sale a ganar. Pero aquí se va a topar como se topó en su día otros corredores con una manera diferente de correr. Pero bueno, es joven y tiene ya... Es que tiene el Giro y el Tour. Es que eso no lo tiene todo el mundo. Yo te lo preguntaba porque yo considero que el Giro es más difícil de ganar. No sé qué opina Jordi al respecto, si tiene alguna predicción, alguna opinión al respecto de eso. No, no, a ver, que es más, yo creo que al final las tres grandes vueltas son, para mí, bajo mi punto de vista, son igual de difíciles de ganar en el sentido que dependen mucho de la participación. O sea, que al final tener grandes rivales es la clave. O sea, y sí que es verdad que yo estoy bastante de acuerdo un poco con lo que dice José, que es que el Tour, lo normal, es que también se presenten los mejores rivales. Con lo cual, un poco por este lado, sí considero que el Tour quizás es el que más cueste de ganar porque siempre está la creme de la creme. Y luego, por potencial, el Giro, pues tienen quizás mejor propaganda que la Vuelta a España, vamos a decirlo así. Y fíjate sobre todo en grandes nombres que siempre han ido por el Tour y el Giro. El Tour y el Giro han sido las grandes vueltas clave. Pero sí que soy de la opinión que al final, lo que os he dicho, una gran vuelta se gana en base también un poco a tus rivales. Y se puede decir que Egan Bernal ha ganado dos grandes vueltas con rivales bastante buenos, pero que es evidente que no estaban los dos eslovenos. O sea, esas cosas, quieras o no, no es por ponerle un asterisco, pero es así. O sea, son cosas como son. Y en la Vuelta a España, pues, oye, este año, de entrada ya se va a encontrar con uno de esos rivales que no tenían el Giro. Se supone, con Pogacar. O sea, que a partir de aquí veremos si es más fácil o más difícil también ganar esa Vuelta a España. Bueno, yo lo he hablado desde el punto de vista teórico, porque el Giro, aparte de tener un recorrido casi siempre un poco más duro, también tiene un factor muy importante que es la meteorología y otro factor, la forma de correr. Por eso lo decía. Sí, sí. Que al final cada carrera tiene lo suyo, porque acordaros, la época, como decía José al principio, la época de Perico, esos 10 primeros días que nos quedamos atufados en el sofá, pero en esos 10 primeros días ¿cuánta gente, José, no ha perdido el Tour de Francia, en esos primeros 10 días? Sigue siendo así, ahora en vez de ser 10, a lo mejor son 6 o una semana, 7, pero es cierto que esa tensión que se vive en las primeras etapas del Tour, sobre todo, porque también van los mejores sprinters y ya sabéis el control que hay para poder llevar ese zurrón lleno de victorias a estos sprinters que luego saben que a partir de la etapa 10, etapa 12 ya no pueden hacer mucho, no se vive en el Giro, no había una nómina de sprinters superlativa y luego se ha visto en la manera de correr ese descontrol que ha habido, no voy ahora a meterme en el Giro que ya lo habéis resumido bastante y en la Vuelta a España pues es que es diferente, se corre de otra manera, diferente, ahora están variando un poquito el rumbo, hemos visto el puestacabrismo que ha metido aquí Guillem en las etapas esta década atrás, ahora parece que están variando un poquito el rumbo, depende siempre como bien habéis dicho de tus rivales, pero al final el palmarés lo tienes y poca gente se acuerda de contra quién lo ganaste, lo que sí que se acuerdan es de que lo tienes y me sigue pareciendo más difícil ganar un Tour por los rivales que un Giro y una vuelta en este caso. Muy bien, pues mira, ha salido aquí un debate improvisado que yo creo que ha sido, que es bueno y que se podía continuar haciendo. Vamos con, si queréis, con otra noticia, esta noticia es un poco hype, es que iba conduciendo en el coche y bueno, lo escuché y digo, todo esto lo tenemos que decir, a ver qué pasa con este tío. Aleix Espargaro, el motociclista de MotoGP, el otro día, el sábado, lo entrevistaron en RACU y resulta que dijo que bueno, que espera en el futuro muy próximo poder compaginarse piloto de motociclismo y ciclista profesional, que él no se quiere retirar de la vida profesional sin ser ciclista profesional. No sé qué comentario os merece y lo ha dicho él, ya no es un rumor, yo creo que incluso le daría un poco de hype a las carreras donde participara. A ver, Jordi, dale. Me pasa la pelota a mí, eh. Yo no sé si es una noticia de hype o de hate, no lo sé, no lo tengo muy claro, pero está claro que Aleix Espargaro no es santo de la devoción de muchos y solo hace falta entrar en Twitter y indagar un poco, ¿no? A ver, a mí, ¿qué me parece? Realmente yo no le tengo ni nada en contra ni nada a favor, yo simplemente pienso que alguien que pueda tener pues las condiciones adecuadas, pues el bienvenido está en el mundo del ciclismo, sí que es verdad que creo que se está hablando mucho de él antes de nada y que, oye, ha habido otros, ya lo hemos hablado, pues, Roglic, saltador de esquí, Boots, creo que atleta, dijo, dijo Raúl Vanquerie, y luego otros casos, ¿no? Hemos hablado hace poco de un remero, de un, no sé, yo lo que sí que veo en consonancia con todos estos casos es que siempre se ha hablado de ellos una vez y han estado dentro y yo lo único que veo de Alex Espargaró es que se está hablando mucho antes de que llegue y eso no sé si es buena señal o no. Si viene y lo hace bien, pues perfecto, se ha hablado hasta de Movistar, que lo quería, o sea que cosas han dicho muchas. Sí, en los casos que has expuesto el de Roglic y el de Michael Butch, bueno, Michael Butch es atleta y medio fundista, la gente tiene mucho corazón y no me extraña que anden en bicicleta, pero bueno, el de Roglic pues desconozco si los saltadores de esquí hacen esa preparación, pero bueno, lo de Espargaró, es que esa grupeta top élite pijimotos que tienen montado en Andorra pues da para mucho, da para mucho y luego encima pues bueno, sabéis que Javier Ares la soltó así en Eurosport ahí delante de un montón de gente y aumentó mucho el bombo, incluso hablaron de hasta del color del mayot que se va a hacer naranja, entonces pues en fin, los periodistas también tienen que vivir y tienen que alimentar la polémica y él vive a gusto en ese ámbito, así que yo dudo que ya con la edad que tiene porque creo que tiene 31 para 32 o por ahí pueda pueda digamos llegar a ser un corredor top, otra cosa es que bueno, por su influencia mediática, por su capacidad económica, por sus sponsors que puede llevar del motor a la bici pueda buscar acomodo en algún equipo o tipo pues como hace Sagan con su marca y no los estoy comparando en cuanto a la calidad deportiva que puedan tener, pero bueno, sí que se han visto casos de gente que ha ido con su patrocinador sin tener una excesiva calidad y hayan encontrado sitio en el pelotón aunque sea para una o dos campañas. Bueno, no sé, veremos a ver cómo termina el tema de Aleix y nada, seguro que oiremos hablar mucho de él, segurísimo. Y nada, otra de las noticias que ha sonado bastante fuerte es el caso del UAE Colombia que cesa su actividad como equipo por un caso de dopaje. Nos sorprendió la noticia pues nada, pues porque hubo el positivo de Esteban Toro a principio de temporada, un corredor de 20 años que tenía que fichar por el equipo y al final pues el equipo decidió no contratar al ciclista y cesar toda la actividad con el equipo además, que eso es lo que ha chocado quizás un poco más, porque yo creo que eso se podía haber sacado de otra manera y además se ha remarcado bastante el hecho de que del UAE Colombia no es directamente afiliado al UAE del World Tour cosa que yo me suena que hace poco si se hablaba bastante de esa posibilidad de afiliación pero bueno ahora parece que todo indica que no y recordar también que de ahí ha salido David Arroyave que ha hecho este año precisamente el Education First no sé qué pensáis de la noticia quizás lo de no contratar al corredor pero seguir una política que creéis que puede ser muy dura y más siendo corredor del equipo a ver yo es que yo creo que hay un poco de precipitación en el asunto lo que pasa es que tampoco a ver no sabemos bien 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 todo lo que ha pasado en ese equipo porque es muy raro que un corredor que no está ni contratado dé positivo y el equipo decida plegar no sé me parece me ha sorprendido mucho me ha chocado mucho como tú has dicho yo creo que se pasan un poco de esa política estricta contra el dopaje a ver hay que ser política cero está clara con el dopaje pero bueno apartar al corredor y continuar corriendo es decir que tampoco tampoco le ha hecho tanto daño y digo yo a la marca comercial no sé cómo lo ve José el problema el problema es que hay equipos que continúan con sus patrocinios aún habiendo tenido corredores con este problema que creo que es un problema y bueno se ha apartado se ha aplicado al régimen disciplinario que pueda tener cada federación o cada país y a nivel internacional y los demás corredores han continuado en este caso pues parece que había poca voluntad de seguir con esa relación y que a la mínima que ha sucedido algo pues ha ido todo por el aire tiene toda esa pinta hay otros casos de equipos colombianos en los cuales ha habido este problema y se ha seguido con esta relación porque a lo mejor al interesado o al patrocinado le convenía en este caso seguramente que fuera desconocemos no le convenía tanto y aprovechaba la coyuntura eso es lo que venía yo a decir un poquito que parece como una excusa para cerrar el chiringuito bueno así ha sido la noticia y lo íbamos a analizar cuando habláramos del criterio en duda finé pero hemos creído que la noticia era suficientemente importante para que pasara actualidad y es hablar de Chris Froome vamos a ver la verdad es que no sé si estaréis conmigo que cuando lo visteis que lo doblaba Nils Pollitt en la crono se os hizo un poquito un nudo en el estómago y no sé si os pasó como a mí pero a mí me dio aquel día por escribir un artículo alrededor de eso y era por la mañana cuando estaba escribiendo el artículo y lo único que me vino a pensar porque a ver Jordi Jordi lo sabes y tú también José que sigues el programa que yo creo que Chris Froome tenía un plan yo lo he pensado siempre además la culpa la tiene Jordi porque me metió en el Youtube de Chris Froome y estuve viéndolo ahí charlando Jordi y me pareció pues que tenía un plan no sé si vosotros hasta ahora antes de que dijera nada pensabais que tenía un plan para llegar al Tour de Francia bueno si te digo bueno tú ya sabes mucho mi opinión yo creo que realmente Froome si tenía un plan o no se desvanició muy pronto o sea mi sensación es que siempre desde el minuto cero no ha dado buenas vibraciones él sí que creo que es un un caso de un tío muy positivo es un tío que se le ve que con positividad por delante y quizás en su cabeza sí ha intentado alimentar un poco esa posibilidad pero yo ya sabes mi opinión David yo desde el minuto cero te dije que no lo veía nada claro y realmente pienso que recuperar a Chris Froome es mucho más difícil de lo que hemos visto con otro tipo de ciclistas y tú José pensabas que tenía un plan o no yo lo que creo es que Froome tanto él como su entorno en el afán igual de vender un producto se han precipitado en en aseverar que todo iba a volver a la normalidad cuando tenemos muchos casos en el ciclismo en el pelotón internacional de gente que se ha caído con con cierta edad incluso menos que él han tenido fracturas y y lesiones mucho menores y luego no han podido volver a su nivel nunca la vida para más Inri estamos hablando de un de un multicampeón de vueltas y posiblemente bueno posiblemente no seguro el ciclista en activo número uno en este momento en cuanto a grandes vueltas y yo creo que si Froome hubiera dicho desde un primer momento que lo iba a intentar y poco más quizás ahora mismo pues nadie tendría no sé este tipo de sorpresas que tuvimos el otro día con ese doblaje en la crono y seríamos bastante más comprensivos y sobre todo pues me entretuve el otro día viendo las lesiones que sufrió y son lesiones como para haber muerto directamente y está en una bicicleta él se merecía digamos este comodín el comodín de poder recuperarse de intentarlo se lo ha ganado a pulso creo que además es un tío honrado y lo ha intentado yo estoy convencido que este año se retirará es un convencimiento propio no me baso en nada porque porque ya digamos el discurso ha variado bastante ya la evidencia se los está comiendo yo no entiendo cómo desde su entorno y desde él mismo siguen diciendo que o seguían diciendo hasta hace poco que podía volver a correr un tour con garantía de hecho de hecho eso que acabas de decir es una de las preguntas que os quería hacer ahora al final si creíais que Froome iba a cumplir los años que se habían pactado de inicio o realmente se iba a retirar tú José ya me lo has dicho o sea has dicho claro que crees que se va a retirar este año yo me quedo solo con la última declaración del equipo lo estuvimos hablando no sé si hace dos o tres programas que el equipo dijo que si no era este verano pues continuaran trabajando en el invierno y sería el año siguiente eso es lo que dijo el equipo acuérdate que en el programa dijimos excusa número uno excusa número dos y era una de las excusas yo creo que por parte del equipo sí que quieren continuar con ese con ese contrato seguramente tendrán esa palabra que no te gusta a ti Jordi que es algún royalty a cambio de tener a Froome en este equipo y por parte de Froome no lo sé no lo sé yo me quedo con lo que dice Jordi con ese positivismo que tiene Froome y yo creo que dentro suyo y te lo digo es que a lo mejor me ha ganado este tío también lo ha dicho José por la honradez que tiene es decir yo creo que este tío tiene ganas de hacer algo antes de retirarse para decir lo he conseguido lo podéis hacer como si fuera algo en que reflejarse tengo ese convencimiento no sé si vosotros veis que lo puede hacer José ya ha dicho que no que lo ve retirándose y tú Jordi lo ves también sin poder hacerlo yo lo veo muy complicado yo de hecho es más lo pongo un poco en paralelo a lo que ha sucedido con con Tondo Molín vale veo un caso muy parecido porque hoy mismo pensaba digo hostia mira Tondo Molín vuelve tal luego hablaremos de él también el tema de la Vuelta Suiza y he rápido empezado a ver algunos comentarios de a ver si puede ganar la Vuelta Suiza hostia no hemos entendido que Tondo Molín dice que viene para hacer la crono los Juegos Olímpicos y poco más y que él ahora quiere cambiar el chip yo creo que visto desde ese punto de vista el problema quizás es más nuestro que queremos que un tío que ha ganado tantos tours vuelva a ganar al otro pero que lo forzara un poco el propio equipo Rael con los comentarios y quizás el positivismo de Froome nos indicó a ese sentido creo que sería un buen momento para que quizás bajo mi punto de vista es que en vez de que se retire sea franco tanto él como el equipo y hablen de un Froome que quiere acabar de disfrutar del ciclismo lo que le queda yo creo que eso sería más bueno para todos sobre todo para el equipo y para el ciclista y luego los aficionados a entender que este tío se merece un final digno y no con un final lleno de críticas de que no es capaz de volver a ganar un tour creo que queda claro que capaz de ganar un tour va a ser muy complicado Sí por acabar de completar la noticia acordaros que he empezado diciendo que escribí ese artículo que lo tenéis en la web y además lo dejaremos en las notas del episodio por si alguien quiere ir a leerlo y cuando acabé de darle a publicar resulta que pum en Esforza un comentario un periodista dice Froome ha estado llamando durante año y medio que quería ganar su quinto tour y eso es una tontería eso fue ya una cosa que decían en Esforza pero es que al cabo de nada al cabo de minutos el mismo director deportivo de Israel dijo que la participación de Chris Froome en el tour no era clara es decir ya el equipo se estaba planteando no llevar a Chris Froome al tour y luego eso fue en la etapa 4 de Dauphiné y en la salida de la etapa 5 que es aquella mañana Froome el mismo Froome dice no se trata de ganar el tour de Francia en unas pocas semanas estoy concentrado en mi regreso a mi antiguo nivel y estoy tomando las etapas de esta progresión una tras otra es decir que ya Froome ya lo dice él que no se ve ganando el tour de Francia no sé ahora la pregunta que le lanzo a José debería correr el tour no debería lo debería llevar el equipo no debería si tú fueras el manager de Israel qué harías en ese sentido pues me remito a lo que ha pasado con Cavendish y el de Connie si estamos hablando de que va a ir un corredor solo por lo que genera mediáticamente económicamente y tal y nos olvidamos del aspecto deportivo pues estamos haciéndonos la cosa ahora al deporte que se da seguro pero en este caso es súper evidente entonces aparte de los corredores de Israel que es el corredor que se quedara fuera porque fuera Froome a disputar un tour en el que seguro va a acabar un día fuera de control pues no sé yo no creo que eso fuera bueno para el equipo y vamos es que te digo que lo de antes os digo pienso que la comunicación ha sido efectivamente eufórica y prematura en vez de digamos basarse un poco en los hechos y no en las ganas seguro que las tiene muchísimas pero es que el trastazo fue impresionante y bastante hace el hombre con hacer lo que está haciendo que seguro que cualquier mortal no podría pero él sí pero es que es demasiado sí y de hecho fijaros en un detalle que no está muy lejos de lo que sucedió el año pasado con Ineos o sea que al final el debate ese moral de Ineos también de llevar al Froome y en ese caso de la Geraint Thomas al tour o no también estuvo encima de la mesa o sea que al final es el mismo debate y creo que el resultado debería ser muy parecido o mismo básicamente por cerrar el tema Chris Froome al final de la Dauphiné ha dicho que en la etapa de hoy se ha encontrado mejor y yo he ido a mirar qué ha hecho en la etapa de hoy ha llegado el 51 a 10 minutos yo supongo que cuando dice que se encuentra mejor es que no ha perdido media hora digo yo y otro dato es que ha acabado el 47 en la general y es su mejor posición igualando a la que hizo al principio de temporada en el UAE por 47 es decir que solo ha corrido generales y eso 47 la mejor posición yo de Israel lo que dice José yo no lo llevaría no llevaría a Froome al tour y pondría a otro chaval que tuviera pues eso ganas de bueno ganas no sino que el rendimiento fuera superior bueno Jordi esta te la he traído para ti esta noticia porque la he encontrado esta mañana o no sé cuándo ha sido ¿te acuerdas? y José también se acordará de que estuvimos hablando de la entrevista que le hicieron a Iván García Cortina donde Iván García Cortina decía que que algunos equipos no dejan que corran los corredores en otras disciplinas os acordáis ¿no? de ese comentario pues hace nada hoy hoy o ayer hemos tenido un ejemplo y es Mateo Jorgensen Mateo Jorgensen acaba de acabar el Gilo de Italia y se ha ido a correr la Unbon Gravel que no sé si vosotros la conocíais la Unbon Gravel yo no yo tampoco la conocía pues la Unbon Gravel es una de las carreras digamos digamos más difíciles sobre sobre tierra es decir se corren 206,8 millas se ha corrido este año es decir 332 kilómetros del tirón y todo sobre gravilla es sobre sobre tierra y nada ahí ha estado Mateo Jorgensen participando en la en la carrera y y bueno antes de entrar en en la pregunta pues quiero hacer ¿no? es decir vamos a informar también a la gente que ha ganado el exciquista profesional Ian Boswell no sé si suena había corrido en Sky había corrido en Katyusha este corredor y además se ha se ha llegado al sprint porque ha llegado con Laure Stendham que este sí que os suena más porque es más reciente ha llegado al sprint con Laure Stendham la ha ganado el sprint de que ahí se ha llevado ¿no? normal que le haya ganado el sprint también a Laure Stendham sí porque Laure Stendham muy rápido muy rápido no era la verdad no era pero bueno después de 332 kilómetros sobre tierra yo creo que al final y en categoría femenina hay que también decir que ha ganado Laurente Crescenzo que es ahora no me acuerdo si es de Orlando una chica de Orlando que en 2019 se tuvo que retirar en el kilómetro 80 porque se pegó un castañazo y bueno tenía esa idea de volver a la carrera y mira y al final la ha ganado y bueno primero le pregunto a Jordi porque estuvimos ahí en el programa directamente Jordi esto no es una contradicción que Mateo Jorgensen pueda correr esto y que García Cortina diga lo otro totalmente totalmente la verdad las cosas como son y igual es que un zube es muy listo un zube es muy listo y yo creo que lo habrá hecho aposta para contradecirnos y decir oye como que no se ha abierto mira Jorgensen estás diciendo que no se escucha en zube entonces si si dando que no se escucha y que te iba a decir y además es tan es tan es tan lógico lo que acaban de hacer después de que un tío venga de hacer un giro y que estuvo la primera semana con gripe me parece me parece espectacular que Jorgensen haya estado en la Unborn Gravel pero bueno que sí que es totalmente contradictorio y bueno pues nada no sé en el fondo pues no sé Cortina sabrá Cortina sabrá porque hizo esas declaraciones a mí lo que más me llama la atención es de dónde de qué equipo estamos hablando yo no sé Eusebio qué pensar al respecto si a lo mejor por ser un chico joven pues como que va pues nada que vaya pero pero bueno si es una de sus vacas sagradas y conociendo un poquito la tradicionalidad que aplican a sus métodos vamos me chirría por todos los lados por cierto no lo hemos dicho Mateo Jorgensen no pudo acabar la carrera al final no la acabó tuvo que abandonar pero bueno el contento y tal y que cual y le quería preguntar a José porque a Jordi ya se lo he preguntado otra vez ¿tú crees que le iría bien a Iván García Cortina por ejemplo hacer la temporada de ciclocross en España o saliendo a alguna carrera internacional? Pues yo creo que eso es una una respuesta que debe dar el propio Iván porque es que estamos hablando de un corredor que para el que su físico no es digamos tan importante el peso no van tan medido yo no o si lo están transformando porque ya sabemos que con el peso ese que tiene pues grandes vueltas difícilmente podrá afrontarlas con garantía de éxito a nivel de generales de lo que se está hablando ahora un poco si se centra en clásicas pues quizás le vaya bien esa actividad en tramos controlados de la temporada y luego está como he dicho su propio gusto a lo mejor el chico estamos hablando de que quiere hacer ciclocross y quiere y quiere y quiere y va el primer día el segundo y no le gusta no sé exactamente yo sé que a priori que afición le tiene que tener porque si no no se deslizaría entre estas preguntas igual que algunos otros y creo que es una cosa que tienen que decir claramente ellos en base al propio corredor y luego los objetivos que tenga realmente de verdad cosa que a lo mejor no vamos a saber nunca Iván García Cortina Sí, de hecho a ver no sé yo creo que ahí es evidente que no podrán hablar todo lo que se habla internamente a no ser que sea a través del día menos pensado temporada 3 pero pero que supongo que esas declaraciones iban un poco no sé yo creo que le tiraron de la lengua más de lo debido y habló más de lo que tocaba y sacaron de contexto un poco esas palabras bajo mi punto de vista hombre yo creo que sí que es un ciclista que sí tira palabras clásicas y tal pues le podría ir bien ese terreno de 5-2 pero por formato no por otra cosa vamos a hacer un salto ya digamos a la parte que arrancamos ya este año es el tema del mercado como ya lo hicimos el año pasado dedicaremos unos minutos a hablar de cómo está un poco la situación del mercado de lo que nos vamos enterando y os podemos anunciar que ya tenemos operativa la página web del mercado de 2022 con toda la información actualizada y sobre todo con los enlaces oficiales de las confirmaciones ya sabéis que siempre hacemos en base a los enlaces de los equipos y de los de los ciclistas propios para confirmar pues digamos lo que son fichajes y renovaciones y luego pues algún tipo de rumor pues de algunas de las páginas digamos más importantes de las redes ¿no? os dejamos el enlace en las notas del episodio y vamos a hacer un repaso de los últimos rumores del mercado empezamos con los habituales rumores de estas épocas suenan varios nombres entre ellos pues Nibali que podría dejar el Trek y ahí detrás de él equipos como Astana y The Keunig luego están Sam Benner que suena para Reineos de Peter Sagan y su séquito ya se ha dicho de todo pero lo que más encaja es lo que ya hemos comentado en los últimos episodios sobre Total Direct Contador estaría contento con un fichaje o al menos creemos ¿no? que suena el de Elia Viviani para Eolo y otra posible salida sería la de Iván Sosa y hay equipos como Movistar o Bora encima de la mesa muchos comentarios también sobre los hermanos Izaguirra y Aramburro para Movistar aunque yo no he visto alguna noticia firme por ahí o sea he visto muchos comentarios pero no veo no he encontrado muchas noticias al respecto luego Rohan Dennis que se habla del UAE o el Jumbo Gabriel Arkea o Marcus Golgar al Trek y otros que tienen más base como la Portal Jumbo que se ha sonado muy fuerte y uno que ha pasado un poco desapercibido que es Luke Plapp no sé si os acordáis de Luke Plapp a inicios de lo que fue el supuesto Tour de Wander que fue otra carrera y que se dice que está confirmado para INEOS no sé de entrada los rumores José ¿cómo los ves? ¿te gusta alguno? ¿hay alguno que te haga más gracia? Sí, claro pues el tema de Almeida de Bennett y de de Corredor de Bora pues que salgan creo que monopolizan un poco a Aníbal y lo vamos a dejar ahí un poco con una figura un poco más decorativa entre comillas porque el hombre creo que ya pasó su ciclo pero estos tres corredores que bueno salgan por lo que lleva y Almeida y Bennett por lo que dan en presente creo que son digamos las perlitas de este mercado salvo alguna otra sorpresa siempre Movistar quizás porque estamos aquí en España y lo tenemos un poco más vigilado o incluso porque pues bueno ellos mismos creo como casi todas las empresas van filtrando cositas para estar siempre ahí en el candelero pues parece que salen todos estos corredores se habló de Zagan se ha hablado de Almeida se habla de los Izaguirre pues bueno vamos a ver yo desde luego de todos ellos para mí el corredor bomba es Almeida es un corredor que me encanta que creo que tiene mucho potencial y creo que cuyo cuyo defecto mayor sea a lo mejor pues no sé ese ego a lo mejor un poquito desmedido que suelen tener deportivamente algunos portugueses en este caso porque en este deporte y en otros más pero me parece que Almeida es la perlita la perlita del mercado sin duda yo me voy a ir al otro extremo porque para no monopolizarlo solo en el tema de Almeida estoy totalmente de acuerdo con José pero yo me voy a ir al tema de Iván Sosa y me puedo ir también al tema de Aramburo aunque Jordi lo ha dicho claramente lo de Aramburo no se ha visto oficialmente en ningún sitio y lo de Iván Sosa sí que ha saltado alguna noticia por escrito Iván Sosa vamos a ver si viene a trabajar no me gusta si viene a liderar podría ser bueno para Movistar Movistar tiene que empezar también a tener un poco más de bagaje no quedarse con Enric Mas con Miguel Ángel López y poco más porque Valverde ya sí el año que viene seguramente estará y seguirá bien y tal pero hay que ir buscando los relevos Iván Sosa a mí es un corredor que la verdad siempre siempre me ha gustado lo que pasa es que como lo vemos en contadas ocasiones la Vuelta a Burgos o este año también hemos tenido la suerte que ganó allí en el Chalet Reynard cuando hicieron el Tour de la Provence pues eso a mí me gustaría Iván Sosa al Movistar pero si va como líder y luego lo de Aramburu no sé lo quiero comparar un poco a Gonzalo Serrano yo creo que Gonzalo Serrano ha crecido este año en Movistar ha crecido ha hecho buenos está haciendo buenos resultados y si te acuerdas Jordi era una de las dudas que teníamos si Gonzalo Serrano iba a encajar bien en Movistar iba a crecer incluso hemos visto trabajar en Andalucía a Miguel Ángel López para que Gonzalo Serrano pueda ganar una etapa es decir ¿por qué no? Movistar puede estar dando ese cambio esa vuelta de tuerca y con Aramburu no solo buscar etapas sino también buscar clásicas y bueno se podrían juntar con Iván García Cortina y hacerlo muy bien y ahora te toca a ti Jordi no sé recógenos lo que hemos dicho a ver qué o pon algo más encima de la mesa bueno a ver yo todo lo que suene para Movistar hasta que no lo veamos no lo creeremos eso es evidente yo realmente a ver sí que es verdad que hay un tema que me hace pensar mucho en todos estos comentarios que van saliendo y es que ya lo dije la semana pasada y es que el tema de Astana cada vez me está dando más miedo y cuando suenan los Izaguirre suena Aramburu pues yo creo que si no es Movistar en algún sitio o otro pueden ir a pagar y si realmente se confirma lo de Astana aunque bueno han salido varias voces diciendo que Astana siempre va con el mismo problema y que luego a última hora pues renueva en bloque a todo el equipo y consigue un patrocinador y tal en el caso que no fuera así y que algún día de estos pase lo que tenga que pasar oye llevarse los Izaguirre Aramburu es un buen premio y yo creo que Movistar sí que sobre todo con Aramburu a ver recuperar los Izaguirre estaría muy bien pero sobre todo con Aramburu yo creo que sí que haría muy bien en conseguirlo y sobre todo apuntar a eso que tú dices a buscar un equipo más abierto a todos los terrenos a tener más opciones eso estaría muy bien del resto de rumores poca cosa te voy a decir yo creo que básicamente Almeida y yo también coincido que es una de las perlas de este año y cuidado que estamos en un año que esto ya lo iremos viendo donde hay varios ciclistas que terminan que terminan contrato y que habrá que ver qué pasa o sea que estamos hablando de nombres importantes ya lo iremos viendo durante el mercado pero ya os avanzo que habrá movimiento este año eso está claro y luego también pues algunas renovaciones que se van confirmando por cerrar el tema del mercado pues nuestro amigo Ben Van Moer que ha renovado las cosas de la vida hizo esa gran victoria y ha renovado dos años más para Loto también un poco patrocinado por Thomas de Gen inculcándolo como su excesor y a ver quién nos iba a decir el tema de Van Moer cómo ha ido pero nos alegramos bastante por él y luego AG2R se ha puesto es uno de los primeros equipos que se ha puesto las pilas y ha renovado en bloque a Ben O'Connor a Pared Pintré a Godón y a Venturini reforzando pues cuatro ciclistas de golpe y en el apartado femenino pues destacar pues el fichaje del otro de Kopecky con el SD Works y la renovación de Lucinda Brand con el Trek tanto en la parte del ciclismo en ruta como la parte de Ciclo Cross Sobre lo de Loto de Kopecky no sé si es que no quiero decir que fuese algo Miguel creo que no pero lo leí por Twitter que estaban un poco preocupados que el SD Works no fuera el nuevo Ineos en femenino Sabes que también se lleva a Blanca Catabás por eso que está ahí recopilando y recopilando y recopilando y nada Lucinda Brand pues claro con la temporada que está haciendo en ruta que los está dejando todos otra vez asombrados porque ya ya hacía tiempo que no hacían una temporada tan buena en ruta y lo de A0-2-R me parece perfecto porque ya sabes que a mí el Ben O'Connor me está gustando muchísimo este año para el Pentren me parece un corredor para vueltas pequeñas también muy interesante y el Gordon que decíamos no míralo ahí está el Gordon Toma Gordon Toma Gordon Sí, sí el algodón no engaña hombre sí, sí, sí muy bien pues yo creo que le hemos dado un buen repaso a la actualidad es decir que llevamos más de 40 minutos hablando de actualidad y creo que es cuestión de que nos pongamos encima de las bicicletas y nos pongamos en cuenta y cerramos la semana con el final de esta criterium de Dauphiné que nos deja pues algunos cuantos titulares sobre todo yo creo que podemos empezar si os parece bien vamos a empezar con algunos titulares y luego vamos entrando un poco en debate de cómo nos hemos visto y el titular principal yo creo que es claro es el tema de Richie Port que podemos decir que Richie Port ha aprovechado su oportunidad ¿podría liderar en el Tour por delante de Thomas o creéis que es un pago de sus servicios que prestará? Es difícil porque ahora mismo Richie Port y Jering Thomas yo creo que tienen el mismo nivel el mismo nivel a corto plazo es decir a carreras de 4 o 5 una semana yo no no decantaría la balanza a favor de uno o de otro ni siquiera en función de lo que hemos visto en este el Tour de Francia es otra historia pero creo que ninguno de ellos va a ganar el Tour entonces no sé Ineos necesitará otro plan porque yo creo que a ellos ya se les ha pasado un poco el arroz por así decirlo no sé si tendrá ya 36 37 años y Jering Thomas tendrá sobre 35 por ahí también hablo un poco abulto no lo sé pero no sé no los veo viven los dos de su calidad el pedazo de bloque que tienen pero cuando lleguen esas cumbres un día otro día otro día creo que la juventud se abrirá paso y hablo de Pogacar y de Roglia aunque no sea tan joven pero bueno no tiene tantos kilómetros hechos en la bici y creo que ahí ellos no estarán en ese nivel ahora mismo especular cuál de ellos dos puede ser cabeza de serie por así decirlo en el tour por jerarquía seguro Tomás y por bagaje por lo ha sido gregario prácticamente toda su vida pero a mí me parece que está en el mismo nivel pero un nivel creo que insuficiente para poder ganar sí hombre el otro plan es que es Carapaz y ya estamos viéndonos luego lo hablaremos en Suiza que se ha pegado una crono estupenda y yo creo que va a hacer buen tour de Suiza y Carapaz yo creo que este año va de cabeza a ganar el tour de Francia aunque no estamos anticipando a ese debate yo creo que no sé estoy con José Richie, Por y Tomás ahora mismo están más o menos al nivel y no sé si fue el otro día en la grupeta que se habló mucho sobre si Tomás podía ganar un tour y la mayoría de la gente opinaba que no yo creo que le costará a Tomás ganar un tour es que es lo que hemos hablado antes mucho hay que estar 21 días muy bien y cuando ya uno tiene una cierta edad se recupera uno peor de las cosas que le puede pasar durante un tour y durante un tour pasan muchísimas cosas hoy mismo lo hemos visto como Tomás se ha caído en la bajada es decir que eso también te pasa en un tour y está jodido pero vaya yo pienso pienso que ojo con Richie Por ojo que ya fue tercero el año pasado y podría aprovechar otra vez la oportunidad ya sabéis que Ineos muchas veces hace eso lo que pasa es que sigo pensando que el líder va a ser Carapaz y que Tomás poco va a hacer no sé Jordi cómo lo ves a ver yo si tengo que escoger entre los tres me quedo con Carapaz con mucha diferencia primero por la edad y segundo porque creo que Carapaz viene muy inventarizado para este tour además tengo la sensación de que no sé si porque lo haya pedido él o no pero le vendrá muy bien ir por otra vía ver cómo pues como Tomás y y Puerte comparten este equipo y parece que hay estas dudas que nos generan a todos aunque yo sí pienso que Richie Port ha tenido una buena dafina también porque Tomás solo ha permitido entre comillas vamos a decir o sea no que Tomás se lo haya permitido pero que el equipo ha permitido que sea así quiero poner encima de la mesa un tema muy importante y es que Richie Port ya vino a Ineos diciendo de que él no venía para para apostar grandes objetivos y que iba a ser clarísimamente el hecho de que quería volver para estar en el equipo familiar en el que estuvo muy bien y que venía sobre todo para ayudar y que él ya optaría para pequeños objetivos si nos quedamos en estas palabras yo he entendido ¿no? que está Daofine Richie Port había tenido esa opción que no había podido tener en el Tour de la Nonder y que Tomás además pues lo aceptaba de buen grato trabajando para él esa es la sensación que he tenido yo de cara al que comentáis de cara al Tour hombre a ver yo a Tomás ya hace uno o dos años que no le veo demasiadas posibilidades delante de los eslovenos por ejemplo y y le veo más opciones a Richie el Carapaz sin ninguna duda o sea ¿quién ganará el Tour entre Carapaz los eslovenos y algún personaje más que pueda aparecer por ahí? pues no lo sé dependerá mucho de la situación de Carapaz pero le veo más posibilidad de sacar a Paz que los otros que Richie Port ya Tomás sin ninguna duda o sea que vamos estoy casi convencido y luego para cerrar un poco el tema de Richie Port un comentario que se que se bueno ha dado la vuelta por Twitter que ha hecho Café Ruash la cuenta de Twitter y que dice que Richie Port se une a Eddy Merch como uno de los corredores que ha ganado la París-Niza la Vuelta a Cataluña el Tour de Romandí el Criterium de Dauphiné y el Tour de Suiza o sea le faltan solo el País Vasco y Terreno de las vueltas importantes digamos de estas pequeñas ¿no? Telita Richie Port el palmarés que tiene pues brutal ya estaba haciendo una colección súper súper interesante y ahora estaba mirando porque de memoria no me acuerdo porque has dicho que le falta Tirreno y País Vasco y estaba mirando a ver si no sé si lo has mirado tú si Eddy Merch tenía Tirreno y País Vasco y vaya cosa que te he dicho no con lo de Eddy Merch ¿no? no Tirreno Tirreno la corrió solo una vez Eddy Merch en el año 76 y quedó segundo es decir que no lo tiene es decir que imagínate y la vuelta al País Vasco sí que recuerdo que estoy casi convencido que la corrió pero ahora no pero bueno mientras que lo buscamos o no lo buscamos yo creo que ojo son palabras mayores no es fácil ganar París-Niza Volta a Cataluña Tour de Aeroamandilla Criterium de Dauphiné y Tour de Suiza no es fácil es decir que no tenéis la no tenéis la sensación de que Richie Port siempre ha sido un tío muy bueno pero que siempre ha estado a la sombra de muchos bueno yo es que aún teniendo ese pedazo de palmarés yo creo que le falta le falta un Tour que lo tenía que haber ganado en alguna de estas que tuvo y es un poco pupa es un poco landa le pasan muchas cosas y pero vamos por calidad por calidad no yo es que creo que es mejor corredor que Jering Zomas es que lo he creído siempre y Zomas tiene tiene un Tour y fijaros ya cuando lo ganó ya con con su edad creo que Porte es ha sido víctima de su mala suerte en el Tour de Francia sobre todo y que a mí no me extrañaría en absoluto que tuviera seguro tres podios en la carrera francesa sumado al palmarés que tiene o sea que aún explicando ese palmarés a mí me sigue pareciendo que es un poco corto para la calidad que ha tenido estos años atrás y que ha demostrado durante toda su carrera estoy de acuerdo con José y Edimer nunca corrió la vuelta al País Vasco es decir que por eso no la pudo ganar ojo si lo hubiese ganado sin correr sería la hostia ya hombre es que Edimer se dirá mucho dale dale bueno no a ver yo ya he dicho Richie Porte avanza tú con otro va David hombre pues es indiscutible que tenemos que hablar un poco de Miguel Ángel López yo creo que se está demostrando como mínimo de momento en este mes mes y medio que lleva corriendo como Movistar que era un corredor necesario para Movistar se están despejando las dudas respecto a su aclimatación al equipo parece que ha venido a cumplir lo que se esperaba de él se le ve a un chico aparentemente frío pero con las ideas claras de lo que quiere hacer además se le ve muy consciente de cuánto tiene que trabajar y cuándo le toca dar la cara eso lo hemos visto lo decía antes cuando tuvo que trabajar para Gonzalo Serrano en la vuelta Andalucía y Gonzalo Serrano acabó ganando o cuando ahora en la Dófine ha trabajado para Valverde y Valverde acabó ganando la etapa es decir que no se le caen los anillos eso es buenísimo yo creo en un corredor de la categoría de Miguel Ángel López de momento a mí me está pareciendo está pareciendo es un buen fichaje creo no sé si vosotros también veis que está llegando en una buena línea al Tour de Francia y vaya que de momento es aspirante a hacer algo no digo a ganar digo aspirante a no sé José ¿cómo lo ves tú? López creo que ha caído de pie en Modestar y eso que que no que el aterrizaje parecía que iba a ser un poco abrupto pero pero ha caído de pie o sea se ha notado un cambio en el equipo total un equipo que no tenía un líder sólido que que bueno que venía de padecer con con Maxi Soler de toda la temporada y de repente pues llega este hombre y en dos carreras se le nota que la calidad que tiene se le nota que cuando tiene que trabajar trabaja y y ese ese punto que tiene de más también se le nota se le nota mucho así que muchas esperanzas en él veo lógico que que el equipo ahora cambie rumbo y se ponga al hilo de de Superman porque es que les va les va la vida en ello si la verdad es que es un buen fichaje de resultados inmediatos o sea es que también es verdad que lo que dices tú José empezó de una manera que yo mismo dije en varios podcasts que no lo veía claro o sea que era como extraño todo lo que estaba sucediendo y viendo un poco cómo estaba funcionando Movistar los últimos años es como empezabas a ver fantasmas creo que nos ha ido muy bien verlo ya de ver un poco la situación en que está corriendo de sobre todo confirmarnos el ciclista que es que ya lo habíamos visto en Astanao un tío serio un tío que aparentemente es un chico frío pero que se le ve con ideas muy claras y sabe cuál es su trabajo dentro del equipo yo eso creo que es una de las características más importantes que tiene Miguel Ángel López que siempre se ha dicho que es un tío que incluso no le gusta el ciclismo pero que sabe cómo cumplir el ciclismo o sea que no sé ha venido a despejar muchas dudas y a hacer su trabajo y a confirmar que Movistar ha hecho un gran fichaje yo no tengo ninguna duda hoy además en en el call de Jules de Plain yo creo que ha hecho un buen ataque lo que pasa que Ineos ha controlado muy bien y ya no ha permitido vamos a decirlo así que eso diera su fruto pero siempre se le ve haciendo el movimiento adecuado tanto cuando tiene que trabajar para los compañeros como cuando tiene que hacer el movimiento clave para hacer un esfuerzo yo lo veo muy bien y me parece sin duda el fichaje que necesitaba Movistar y que deberían de evaluar este fichaje y plantearse otros del mismo calibre esa es mi sensación antes de saltar bueno vamos a saltar a otro a otro protagonista tú José ¿te atreverías a decirnos un nombre? seguro Van Moer Van Moer ¿sí? seguro sí por la ascendencia que tiene en nuestro entorno próximo Van Moer seguro y luego pues bueno sí tenemos tenemos a Luxenko que Luxenko es una especie de cometa que cuando pasa dislumbra y bueno y hay que esperar unos cuantos años a que vuelva a pasar pero sabes que vuelve a pasar es un espectáculo y luego nos quedamos también con el fin de semana fantástico de Mar Padum que bueno que ahora mismo parece el nuevo Max Fizzy es impresionante lo que ha hecho que si llega a haber un día más en la carrera se la lleva vamos el tema de Padum ¿os ha sorprendido? ¿os ha sorprendido mucho lo que ha pasado porque claro estamos hablando de dos victorias seguidas en un fin de semana en seguramente las dos etapas más fuertes de la carrera o sea que yo creo que nadie se lo esperaba un poco un poco la situación esta o sea David ¿tú cómo lo ves esto? A mí la primera victoria no me sorprendió mucho porque Mar Padum ya sabemos todos que es un buen escalador quizás me sorprende un poquito que aguantara ahí en el grupo de los mejores pero es que fue muy listo porque pudo saltar justo en el momento adecuado cogió ese grupo de cuatro además luego se pudo ir con Seccus y pudieron hacer un buen trabajo y bueno ya lo que fue definitivo cuando ya deja Seccus solo y se va fuerte y gana lo que me ha sorprendido más es que lo dejen escapar en la siguiente etapa y vuelva es decir que vaya espectacular y oye un apunte en las casas de apuestas ahora mismo está el séptimo como favorito para ganar el Tour ya pero eso yo bueno sí se ha enraído un poco el tema es que madre mía el tema de apuestas va como va pero pero claro a ver yo lo veo un tío a ver lo veo un tío que si va al Tour porque creo que está por confirmar es un tío que va va a tener alguna opción de hecho el año pasado yo ya lo he comentado el año pasado en el Giro se le escapó se le escapó por milímetros una una victoria o sea que que lo veo un tío como bueno como cuando nos planteamos a Gino Mader o sea y además mira el Bahrain tiene ese ese doblete digamos de cazadores de etapa en fuga que que es muy importante y para un no sé yo creo que si tienen posibilidades de ganar alguna etapa en el Tour porque no está está Bahrain muy 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 fuerte últimamente muy fuerte está de un un nivelazo espectacular de hecho lo comentaba David que llevan David del Telegram me ve que llevaban un mes y medio dos meses pues una barbaridad de victorias o sea que todo todo eso que decía que lastras que no le habían enseñado a Cortina que a ver si es lo que lo que no le habían enseñado era a ganar que se había faltado comentar a ver David dispara a tu otro otro bueno habrá que hablar de Valverde Valverde yo creo que ha vuelto definitivamente luego ya lo hablaremos cuando cuando nos pongamos las pilas con el el día menos pensado dos pero yo creo que el año pasado fue terrorífico para él mentalmente psicológicamente y no pudo levantar la cabeza y este año ha empezado la cosa con otro ánimo y ya lo hemos dicho muchas veces en el programa que Valverde está corriendo de forma diferente y esta vez además tuvo la ayuda inestimable de Miguel Ángel López en esa etapa 6 victoria fíjate os voy a contar una cosa es decir yo ya sabía que había ganado Valverde esa etapa y cuando veo lo veo en diferidos sabiendo que ganaba Valverde y os podéis creer que me entró como un cosquilleo con el cuerpo cuando lo vi ganar ¿os lo creéis o no lo creéis tíos? yo sí que me lo creo con lo que eres tú de Valverde vamos no no es que me entró un cosquillo por dentro como diciendo guau tío es que esto es emocionante y además cuando ya después ves las declaraciones que dice Miguel Ángel López que le dice no le pregunté por el pinganillo si tiraba a tope para que no saltara nadie y claro lo estás viendo y ves como está hablando con el pinganillo cuando falta un kilómetro coma cuatro porque me lo ha apuntado porque le habla por el pinganillo y dice ¿qué? ¿tiro o no tiro? y ahí no salta nadie con el ritmo de Miguel Ángel López además vas viendo como el cuenta kilómetros va subiendo 29, 30, 31, 32 fue una genialidad de Miguel Ángel López y una genialidad de Valverde y supongo que al final del equipo no sé quién habría llevándolos pero yo creo que sí no sé vosotros también veis que Valverde está definitivamente aquí y la pregunta más difícil ¿nos hacemos ilusiones con cosas futuras? Yo creo que Valverde está firmando está firmando su testamento deportivo pero lo va a firmar bien yo creo que está esperando a ganar para dejarlo y yo creo soy de los pocos que cree que no va a seguir el año que viene pero además cuantas más victorias tenga creo que más cerca estará ese adiós y sobre todo si Movistar ficha a otro capo por así decirlo y Valverde es un elemento que da mucho a la entidad pero a nivel deportivo interno te resta otras cosas porque tienes que estar pendiente de él me da la impresión de que va a hacer una muy buena campaña de verano con lo que le quede por correr que los Juegos Olímpicos los correrá y hará lo que pueda el hombre pero creo que no que no seguirá que debería de dejarlo porque lo va a dejar lo va a dejar vamos va a ponerle el asito y lo va a dejar súper bonito no puede estropearlo con otro año terrorífico como el año pasado sí sí a ver sin duda a ver si tú quieres terminar la carrera en lo más alto está haciendo la temporada para hacerlo las cosas como son y además que Valverde debería de renovar el contrato o sea que esto va ligado al patrocinador de Movistar es otro tema que hay que poner encima de la mesa o sea este año habría que renovar a Movistar y a Valverde los dos a la vez y como bien dice José a ver es también un momento para pensar en qué es lo que el futuro del equipo tanto lo que quiere Valverde como lo que necesita el equipo y para ser justos yo creo que es un un buen final un buen final de temporada para Valverde y además una posibilidad bastante importante para Movistar para redireccionar todo este tema que que nos están intentando entrever con el fichaje de cortina con la posibilidad de que haya otros terrenos en los que medirse y sobre todo pues claro quitarse encima todo el el sueldo de Valverde para para fichar algo yo creo que sí que será interesante aunque me huelo y yo esto es una cosa que pienso yo viendo un poco otros casos que están sucediendo en otros en otros sitios ¿no creéis que Valverde va a seguir unido a Movistar de alguna forma que otra? Yo lo primero que pienso es que a Valverde le gusta mucho la bicicleta y además le gusta mucho también el sentir el calor del público y no tengo tan claro que se vaya a retirar estoy con vosotros que todo lo que habéis dicho os lo compro pero no tengo tan claro que se vaya a retirar se está poniendo teniendo muchas dudas en ese sentido y sí estoy convencido que Valverde va a continuar en la entidad haciendo algo no sé qué pero 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 haciendo algo seguro lo veo pero corres David corres el riesgo de lo que dice José seguir corres el riesgo y viendo los casos de Froome yo también pienso que se lo debería de pensar muy bien Valverde para continuar encima la bicicleta y en Movistar y buscar que otro equipo yo no lo veo yo no lo veo yo creo que terminar en alto y haciendo la temporada que está haciendo a mí me parece un buen final de una buena historia y luego seguir unido al equipo de alguna forma u otra que creo que ya lo dejo entrever más o menos en algún sitio pues me da la sensación que sería un final bastante bonito para él y oye ya que hemos soltado lo de López y hemos soltado lo de Valverde pues no sé lo demás yo sinceramente os voy a dar mi opinión directamente el tema de Enric Mas creo que lo de Miguel Ángel López lo ha venido muy bien ya sé que puede chocar un poco lo que acabo de decir pero porque además es su rival directo o sea al final en el Tour van a tener que luchar en la carretera ya se dijo cuál sería el más fuerte de los dos y al final eso puede llegar a crear unas tensiones dentro del equipo pero también Enric Mas fíjate en un detalle vosotros habéis tenido la sensación de que se haya puesto la lupa Enric Mas en esta Dauphiné no sé José tú has visto alguna presión como se ha visto otras veces en Enric Mas no 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 yo no no lo he visto en esta carrera en concreto pero bueno cuando cuando hablemos del documental de Movistar las personalidades de los corredores quedan un poquito al desnudo y en este caso creo que él no es un no sé cómo decirlo para no es un gran campeón en lo que entendemos que es un gran campeón un tío seguro que va aunque no aunque su cuerpo no responda a su mente sí o al contrario no desprende no desprende eso entonces ahora han fichado un líder que es claro que es López y Enric podrá digamos que a lo mejor centrarse en unos objetivos menores y no cargar sobre sus espaldas toda la temporada ese peso que a priori era demasiado para él sí yo también lo veo como José y creo que si yo fuera de Movistar al Tour de Francia iría Miguel Ángel López de líder y Enric más de apoyo y al revés en la Vuelta a España yo creo que sería una cosa bastante lógica de hacer y no ir con la bicefalia a no hacer nada es decir a Miguel Ángel López le ayuda más Enric más que esté para él y al revés luego ya sabemos que Miguel Ángel López luego te puede hacer alguna cosa más y lo que dice José en el documental se ven muchas cosas que no sabíamos de Enric más o como mínimo se intuyen y la verdad es que te hace entender ciertas cosas que han ido pasando durante los últimos meses digamos sí, sí bueno a ver en principio es lo que he dicho en principio el hecho de que de que haya venido Miguel Ángel López le irá muy bien y lo del documental pues sí estoy de acuerdo con vosotros es una personalidad un poco especial la de Enric más es un tío que se ve muy exigente pero a la vez pues puede tener cierta presión a la hora de hacer ciertas cosas bueno lo veremos en el documental nada yo creo que también que habría destacar pues la parte digamos de las llegadas ¿no? donde ha habido un par de personajes que creo que sobresalen por encima de los demás ¿no? que serían Sonny Colbrelli y Aramburu ¿no? que serían dos dos de los ciclistas que han estado más ahí y sobre todo Colbrelli llevándose esa victoria en la tercera etapa además un Sonny Colbrelli yo lo he visto muy bien en los repechos o sea en esas llegadas que había un poco de repechín por ahí y una sensación de que quizás Sonny Colbrelli por el tipo de equipo que es Bahrein le falta un poco de equipo para ayudarle ¿no? y la misma sensación tengo con Aramburu que se lo pongo en el mismo paquete ¿no tenés la sensación de que ambos son dos grandes ciclistas para llegadas pero que ambos no tienen la mejor ayuda digamos para estos finales y quizás por eso no ganen tanto como deberían? Sí estoy de acuerdo contigo es decir que Sonny Colbrelli muchas veces se tiene que sacar las castañas el solo y Aramburu por descontado se las tiene que sacar también el solo y a mí me está gustando mucho la temporada que están haciendo los dos muchísimo Aramburu está dando el pasito ese que queríamos y a ver si sigue dándolos y Colbrelli de momento pues está haciendo una temporada con mucha solvencia es decir ya se le vio en el tour de Romandía intentando sí o sí intentando la victoria al final la consiguió y aquí también lo ha intentado ha tenido incluso mala suerte porque ha tenido tres segundos y al final la victoria y luego lo que tú decías de pasar cotas recuerdo cuando hicimos la previa no sé si fue la etapa no me acuerdo cuál es que había el puerto una cota de 12% que muchos decían oye pasará Colbrelli esa cota y yo recuerdo que lo puse porque pensé oye pero si Colbrelli iba para ganar el tour de Flantes lo tiene en la cabeza es decir que seguramente esa cota con un poco de esfuerzo la puede pasar y hablando de un poco de esfuerzo antes se me ha pasado cuando os he hablado de Rimas nos ha parecido y no por entrar otra vez que tenía que haber sufrido un poquito más en ese final de Just Plain cuando se queda es decir que quedaba nada para coronar ahí es lo que decía José el gran campeón el corredor intenta apretar los dientes para no perder ese pequeño terreno porque luego te cuesta recuperarlo no creo que sea un problema de fuerzas sino un poco el compendio de la cabeza y la fuerza bueno desde aquí desde la silla es muy fácil decirlo y cuando un corredor se queda en teoría es porque no puede o porque su objetivo está cumplido o es inalcanzable y ahí es donde quizás Enrique pueda tener sus problemas pero bueno lo que le hemos visto en la temporada pasada y con todas las penurias que ha pasado en Movistar creo que se ha forjado bastante yo creo que si se quedó en ese momento es porque el hombre no podría más no lo veo no lo veo como Soler por ejemplo que tiene esos cortocircuitos más evidentes creo que más está un poquito más amueblado en ese aspecto pero pero es que creo que en plenitud de condiciones sigue estando un escarroncillo por debajo de López en este caso y de algunos otros entonces a lo mejor le estamos pidiendo demasiado demasiado para las capacidades reales que tiene a mí me parece que el quinto puesto del Tour y el quinto puesto de la Vuelta son unas cotas casi tocando su techo con los rivales que tiene encima entonces creo que creo que no que mentalmente es fuerte pero que el hombre es que creo que no puede dar mucho mucho más de sí ahora mismo y vamos un poquito ya a tirar con algunos nombres más de la general por ejemplo pobre Pobre Gueraín Thomas que lo hemos dejado aquí el pobre abandonado y además oye no sé si os sorprendió o no la etapa que gana porque a mí me pareció vaya dijeron que no tenían nada planeado y parece como si hubiera sido de pizarra que incluso me parece que fue Kiatowski que parecía que frenaba al grupo y que luego saltaba tomas y tal y han dicho que no que no había nada planeado es decir que fue una cosa de pista totalmente no sorprendió Jordi la victoria sí hombre a ver es un movimiento clave que han despistado a todos los de atrás y nada le da justo para llegar y ganar sí yo creo que en esperada totalmente no creo no da la sensación de que fuese demasiado buscado y si buscabas eso oye muy muy optimista estabas para pensar que una cosa así te podía salir bien o sea yo me da una sensación más de casualidad de casualidad totalmente bueno y no sé si podemos un poco concluir con Tomás José de que bueno que tampoco es que haya hecho mal daofiné es decir que ha estado un daofinel vamos a decir correcto y además al final lo que decía Jordi trabajando incluso para aporte y sin caerse en los anillos Jering Tomás ha tenido un papel destacado por ejemplo en la última etapa cuando llega el pelotón después de haberse quedado después de ese resbalón que ha tenido en la curva y infunde cierto respeto y allí digamos que porque respira sus contrincantes lo siguen teniendo como un tío con mucho peso y no es que lo respeten porque no es cuestión de respetar pero pero es capaz de infligir un ritmo muy alto al estilo Ineos y eso está ahí está ahí esa función la hace a la perfección ha ganado una etapa en una llegada muy peculiar con ese codo esa curva que era en cuesta abajo en la que él se va y ya no lo pilla Sony y su participación en el cine yo creo que es que es más que correcta se ha llevado una etapa ha tenido que ayudar a aporte y lo ha hecho a la perfección es que estamos hablando ya hablamos en lo mismo yo creo que es que ese es el nivel que tiene esta gente lo mínimo exigible y con el bagaje que tienen me gusta que bueno Tomás lo ha demostrado toda la vida siempre ha sido más gregario que líder y sigue haciéndolo a la perfección entonces por ahí creo que ha tenido una actuación más que destacada bueno vamos a apuntar un poquito el pequeño desfallecimiento mal cálculo que tuvo en la crono aquí va marcando los mejores tiempos y luego parece que se le hizo larga pero bueno entra dentro también de las posibilidades dijo Tomás en una entrevista que fue una cuestión de ritmo de los primeros kilómetros que no acabó de coger ritmo dijo fue una cuestión dijo él que fue una cuestión de ritmo bueno y creo que antes la ha nombrado ya José y para mí entra dentro de una sorpresa que pasó que fue lo de Luchenko que uno de los ciclistas que ha nombrado José y lo de Jono Izaguirre lo que sucedió en la crono yo realmente explico un poco tal como fue porque realmente quedó primero Luchenko y segundo Jono Izaguirre realmente rascando un poco tiempos de cronos de Luchenko y de Izaguirre pues de Izaguirre sí que me espero pues una mejor posición en una crono pero lo de Luchenko la verdad es que me deja bastante atónito no sé me cuesta encontrarle una explicación la verdad no sé qué explicación le dais vosotros a esto David deja la pregunta José toma invitado mojate tú porque yo no es que Luchenko es un artista de la pista Luchenko Luchenko recorreis esa no es que no me acuerdo qué carrera fue que se cayó dos veces y ganó o sea es que eso me parece impresionante es un tío que cada año te hace dos o tres de estas y el día que toca pues toca y ya está luego desaparece y se mete bajo tierra a dormir y sale de repente otra vez a mí me parece un corredor impresionante me ha parecido siempre pero en su mundo en su nivel y cuando cuando él quiere porque Luchenko no puede no puede hacer esto de manera más continuada pues no sabemos por qué porque capacidad tiene más que de sobra a mí lo que me extraña de Luchenko es que no lo haga más veces no que lo haga de vez en cuando es que viendo los resultados que tiene en crono nos tenemos que remontar a 2014 para ver qué ganó una crono en el Tour de Dinamarca ese es su segundo mejor resultado en crono luego tiene un octavo en 2014 también en la Vuelta a España en una crono y nada dos veces campeón de Kazakistán que eso ya bueno la competencia es menos pero luego es que tiene muy pocos top 10 en crono en concreto uno, dos, tres, cuatro y voy a quitar los nacionales cuatro cuatro top 10 cuatro top 10 en toda su historia como corredor a mí sí que me parece una sorpresa pero lo que dice José Luchenko es un artista la verdad es que es un artista y a lo mejor pues mira tuvo el día tuvo yo que sé a lo mejor una racha de viento vete tú a saber y convencimiento y piernas y ya está y lo de John no, lo de John no me extraña porque John sí que es es buen crono pero tanto como hace el segundo pues la verdad es que fue una alegría bueno, a ver yo creo que esas cosas también pasan porque en una crono cuando uno de tu equipo hace una buena crono te sirve muy bien de referencia ¿no? y yo creo que eso también puede ser un poco el motivo del primero y segundo puesto pero bueno a sorpresas que fueran primero y segundo evidentemente pero bueno no sé el Uchenko es un ciclista que ha sonado varias veces para Movistar o sea no 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 me extrañaría que terminase viniendo a Movistar es un ciclista que además por características también le iría muy bien 29 años va a hacer en septiembre y bien tampoco es que sea muy mayor lo que me sorprende es que mide un metro setenta y cuatro pesa setenta y cuatro kilos según el el PCS es decir que no no sería extremadamente delgado como son los ciclistas es bastante sorprendente ese dato el Uchenko es un toro es un toro es un toro pequeñito pero un toro sí 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 bueno y ahora para cerrar un poco Dauphiné si queréis he hecho aquí como un nombre y un comentario yo si queréis si queréis hago todos los comentarios que quiero hacer y luego vosotros si queréis añadir algún detalle en algún corredor pues vais tirando porque es que si no se nos va a alargar un montón ¿vale? si queréis luego remarcar remarcar algún corredor lo hacéis empiezo Wilco Kederman cuarto al final buena crono bien en montaña recordando al Kederman de los buenos tiempos ese que ya aposté porque iba a ganar el giro mala leche que tuvo el pobre Jack Hyde quinto final sigue creciendo como el corredor 27 años muy incisivo en las etapas de montaña recordando al Hyde de 2019 que ha sido su mejor temporada que hacía tops eso no sé si lo recordáis porque lo he estado mirando hacía top en casi todas las carreras de etapas que corría Jack Hyde es decir que tampoco es que Ben O'Connor ya lo he dicho valiente sigue dejando muy buena imagen en cada carrera que corre lo está intentando en todas hasta en la última lo ha intentado y al final se ha ido ha quedado octavo final David Gadot bien en líneas generales también lo ha intentado pero yo personalmente esperaba un pelín más de Gadot a lo mejor se está guardando para el Tour y ahí se lleva un par de etapas que tampoco creo que Gadot esté para para hacer mucho más y luego me quedan dos no quisiera hablar mal de nadie pero algo hay que decir Nairo Quintana 18 en la general no ha estado metido nunca en carrera no lo hemos visto en ningún momento tendrá que mejorar mucho si quiere hacer algo para la general del Tour aunque a lo mejor el objetivo del equipo es dejarlo ver en etapas eso creo que algún día lo habíamos dicho y luego Guillermo Martín que tuvo el primer día de montaña malísimo ahí se dejó más de seis minutos y el segundo día sí que ha estado con el grupo de los mejores y como dato final y luego ya os doy paso este ya es un plan un poco más de broma es que hemos visto atacar a Luis Mendes lo hemos visto atacar después de no sé cuánto tiempo ahora ya solo falta un día ver a atacar a Fabio Arro de verdad solo falta eso venga va Jordi ¿qué quieres añadir de estos corredores o si quieres añadir algún corredor más? mira de los nombres que has dicho yo te diría que quizás esperaba un poquito más de David Coddy también o sea pensaba que iba a hacer una buena Dauphiné pero pero bueno está en su línea y creo que va a hacer un buen tour de Francia y y luego me ha sorprendido muy gratamente el tema de Ben O'Connor creo que realmente es un ciclista que sigue sigue progresando de que que lo está haciendo muy bien y y el negativo a ver me quedo bueno es un poco en Nairo Quintana yo creo que Nairo Quintana es el más destacado la cosa cada vez se está complicando más para Nairo pero pero bueno a ver si es que está reservando fuerzas de cara al tour y y debemos hacer alguna alguna cosita pero no lo sé no lo veo muy claro la verdad me habéis quitado lo de Méndez y lo de Nairo porque lo tenía ahí claro y y añadiría en ese en ese en esa lista dudosa a Sepp K que es un hombre que a mí me tiene un poco despistado porque no no sé no sé qué juega no sé no sé si si juega ciclista o lo tengo muy desubicado este hombre sí porque hoy hoy además se ha quedado de una manera 14 minutos se ha dejado hoy hoy se ha dejado 14 minutos pero la sensación del momento es que cuando cuando lo ves quedarse dices guau que mal que va y sobre Tao que ya lo tiene claro Tao que viene a trabajar supongo que eso ya del giro fue una oportunidad que se le cruzó en su vida y ya está aunque aunque le dejaron escaparse un ratito en una de las etapas Tao necesita un poquito de tiempo para recoger el testigo de porte y será el nuevo porte será un chico que pueda optar a este tipo de vueltas y luego ayudará a los grandes líderes en las generales tengo 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 esa impresión suerte tuvo de tener suerte entre comillas de aprovechar su oportunidad y la tiene pero que me da la impresión de que es ese tipo de correr y es un lujo para Ineos que se te caiga Tomas pisando un bidón y luego tengas a Tao ahí a punto para ganar un giro Ineos es Ineos si si es un lujazo por eso te digo que no no para mi oye puede buscarse otro equipo o no pero si estás aquí sabes que siempre tienes más opciones que ganar que en otro sitio aunque parezca mentira pues yo ya cerraría Dauphiné y me iría ya para Suiza ¿no Jordi? pues si pues vámonos vamos al tour de Suiza de entrada pues nada decir que estamos muy contentos con la acogida del podcast de la previa y que bueno que iremos siguiendo cuando podamos haciendo previas de estas a nivel narrado que creo que puede encajar en la gente y no sé si se puede aprovechar o no esos momentos en que estás en el coche o estás en tal sitio que no tienes tiempo de leer y que te pones eso de fondo y nada te informas un poco yo creo que es un poco el objetivo que busca y de momento estamos contentos con la acogida le ponemos un compromiso a José mejor leído o mejor en boca José las previas ah bueno yo creo que lo chulo está en alternar las dos cosas porque se os ve se os ve inquietos se os ve con ganas de hacer cosas y bueno pues era normal que después de estar un mes haciendo entre comillas lo mismo tuvierais que inventarlo o ibais tardando ya así que si supieras José si supieras hablo desde mi desconocimiento más absoluto si supieras la de tonterías que nos han pasado por la cabeza yo desde luego lo escuché el sábado por la mañana me gusta tenerlo me gusta tenerlo por escrito porque soy soy de poca retentiva entonces pues conforme lo escucho lo tal pero me mola luego verlo también o sea que que bien aparte los podcast sabéis que son muy cómodos para poder escuchar sin tener que estar viendo algo o puedes escucharlo en el coche que es como casi los escucho yo casi todos y me parece una una muy buena iniciativa y además que se os ve que os mola o sea que que me parece muy correcto muy bien pues se agradece se agradece hombre y nada pues empezamos este bueno el tour de Suiza con lo que hemos podido vivir que ha sido esta primera etapa el prólogo un prólogo marcado por la lluvia y sobre todo yo os diría que una mala previsión de tiempo que han hecho los equipos y que ha marcado totalmente la carrera no sé si habéis tenido esta sensación vosotros bueno no sé desconozco en mi mente la climatología de estas zonas es cambiante no he estado nunca allí ni conozco pero me da que que si no lo han podido atajar es porque realmente este problema no tenía no tenía solución las cronos están expuestas a estas cosas vemos a veces incoherentes cambios de ciclistas favoritos que salen a horas muy tempranas y y luego pues otros a lo mejor menos favoritos salen más adelante y que así siempre son por esta cuestión climatológica pues mira hoy ha ganado un favorito porque evidentemente el suizo es favorito pero pero que que te pille una tormenta uno de los favoritos por por una mala previsión y luego a lo mejor si son es que encima si son tormentas localizadas que te llueven dos kilómetros y luego unos kilómetros no sucede vivo aquí en la zona de Levante y estamos bastante habituados a estas cosas que está lloviendo aquí y en el pueblo de Alba o no y a lo mejor está lloviendo torrencialmente no lo sé no sé hasta qué punto los equipos tienen tienen estas cosas tienen esta información de de manera súper profesional y pueden evitarlo sí además yo creo que hoy ha sido complicado porque además ha empezado con lluvia luego ha habido un momento en que se ha sacado la carretera y ha terminado lloviendo o sea que era complicado o sea se hablaba de que se esperaba que quizás la lluvia llegara más tarde pero lo han tenido de inicio y luego ha vuelto a aparecer o sea que eso evidencia un poco lo que tú dices o sea complicación de poder prever lo que iba a pasar y además que entiendo yo que el orden de salida lo deben dar bastante pronto y eso quieras o no una vez ya dado pues te lo has jugado es lo que hay y es un poco lo que creemos que puede haber pasado por ejemplo con Rohan Dennis que mucha gente se ha preguntado por qué Rohan Dennis era uno de los primeros en salir de Ineos cuando era uno de los favoritos y más dejando teniendo digamos el cajón del último porque el último ha sido Sivakov que era de Ineos pero claro si tú te paras a mirar el resultado final Sivakov se ha comido un tormentón final bastante interesante que creo que lo ha hecho perder algunos segundos o sea que tampoco hubiese sido buena idea dejar a Rohan Dennis al final al final yo creo que de los grandes favoritos podemos decir que que ha habido pues tres nombres creo que eran claves Stefan Kuhn Stefan Víjece y Rohan Dennis Stefan Kuhn se ha jugado en casa ha sabido arriesgar mucho no sé si habéis visto el paso de Stefan Kuhn pero ha habido momentos en que iba chirriando por las isletas y ha sido espectacular verlo además en un terreno que seguía mojado y que ha sido bueno incluso lo estaba viendo en directo y yo pensaba este tío es que si no se ha pegado un guarrazo ha sido de milagro casi casi jugándose el pellejo y Viseiser no he podido verlo en directo pero he visto alguna imagen también haciendo algún adelantamiento bastante fuerte y de Rohan Dennis no he podido ver nada porque me he conectado más tarde pero ya se ha comentado que el tema de la lluvia pues ha sido determinante ¿cómo habéis visto a los tres? Sí lo que tú has dicho es decir que el tiempo ha jugado en contra de Rohan Dennis que en principio pues nada para mí estaba más o menos los tres bastante igualados no podía decantarme casi ni por uno ni por otro sí que tiré en la copa en ruta por Rohan Dennis porque creía que al ser más llana podía hacer mejor papel porque los otros son más fuertes y pensé que si tuvieran alguna dificultad más serían mejores y por eso he tirado de él y nada me sabe mal que al final la haya sabido mal pero también ya que estoy apuntar que el que es sorprendente es el cuarto puesto de Tom Scully porque Tom Scully ahora estaba mirando chafarbeando y desde 2019 que no hacía una corona así de buena y había sido también en el tour de Suiza tiene truco lo de Scully porque lo de Scully ha sido en el momento que más seco tenía la carretera pero bueno que tiene puestos es decir tiene puestos que son buenos y luego Mateo Cataneo es un tío que siempre está ahí en ese top digamos que entre los 15 primeros pasa un poco desapercibido el pobre y ha quedado tercero es decir que muy bien Mateo Cataneo sí estaba viendo los resultados porque de memoria no los recordaba pero bueno que se ha visto claramente que el agua ha sido un factor determinante y al que le ha tocado pagar la fiesta si era roja los demás pues bueno Scully eran potenciales candidatos a poder ganar a contra del O me llama la atención el education la cantidad de gente que mete en las contras de lo que es últimamente con buenos resultados y bueno siguen haciéndolo no sé si esto es casualidad si es que buscan ese perfil de corredor o es que pues bueno pues no sé no lo sé pero últimamente se están descolgando unas contras de los que ahora ya nos sorprenden pero pero me gustaría verlos en una crono por equipo hace tiempo hace tiempo que no podemos ver una crono por equipos eso es un tema que parece que les está costando volver a traer este tipo de prueba sería bastante interesante de ver cuál de los equipos actualmente es uno de los favoritos en este que no sé si lo hacen lo hacen aún el tema del mundial de la crono de equipos ¿os suena? ni lo recuerdo esto fue una una idea que trajeron y que y que bueno que no no tuvo mucha no tuvo mucha de esto mucha influencia tampoco se dejó un poco de lado pero bueno tenía su gracia a mí me hizo gracia el tema de las crono de equipos tenía su cierta gracia y esto que dices de José del F Pro pues yo creo que sería interesante ver un duelo ahí con otro tipo de equipos así también y oye uno de los nombres que no he nombrado y lo he hecho a posta porque lo quería dejar un poco aparte era el regreso de Tondo Mourinho dejando a lado que que creemos que bueno que ha hecho un tiempo pues discretito dentro de de sus posibilidades no sé qué sensaciones os da volverlo volverlo a ver a competir bueno en principio positivo siempre un corredor con ese nivel y ese y ese caché y sobre todo pues ya mirándolo por él se supone que se fue por un problema y ha vuelto porque ya no lo tiene o lo quiere o lo quiere solucionar entiendo que que tiene la vida resuelta como deportista de élite y su salario que no tiene necesidad de volver al matadero si es que se fue por esta razón si viene porque vendrá con garantías de poder hacerlo bien no creo no creo que Dumoulin tenga la necesidad de hacer el 70 en las vueltas y pasar desapercibido es un tío que lo vamos a vigilar le vamos a apretar y en su equipo seguro le van a exigir un mínimo que va a ser un mínimo alto y si ha vuelto es porque ha vuelto con garantías está claro que es la primera carrera y que sí que es verdad que está en una de sus especialidades y que seguramente sea el motivo principal de su vuelta se especula con el tema de los Juegos Olímpicos vamos a darle un poquito de cancha y a ver cómo evoluciona y desde luego no es la vuelta a Suiza un lugar donde te puedas esconder sin que se note yo estoy con José siempre es positivo que corredores como estos vuelvan y si ha vuelto será porque ha podido arreglar algo que tuviera que arreglar y sí que es cierto que tú también has dicho que es una contrarrelo discretita y para que lo pongamos en contexto ha quedado en la posición 16 y he estado mirando y tenemos que irnos al año 2013 para encontrar una posición peor en una crono y casualidades de la vida fue en el Tour de Suiza de 2013 en las dos cronos lo hizo peor no encontraréis más cronos donde lo haga peor es decir que vaya estamos hablando de cuando tenía 23 añitos el tondo molido no sé yo creo que le pondrán forma la vuelta a Suiza le va a poner en forma y no sé qué parte más del calendario va a hacer para poder llegar a los Juegos Olímpicos bien pero alguna cosita más tendrá que correr porque si no no llegará con el golpe de pedal suficiente lo estamos viendo en ese 16 puesto dentro de lo que cabe está bien pero para él digamos que en contraposición no estaría del todo bien la verdad y vamos a hablar también de los que salen reforzados de la general creo que podemos decir dos o tres nombres que son Julián Alaphilippe que ha quedado a 19 segundos Maximilian Shatman a 29 segundos y Richard Carapaz a 31 ¿cuál de los tres veis más posibilidades de llevarse esta Tour de Suiza? Sí, yo ya lo dije en la previa Richard Carapaz sin lugar a dudas yo no creo que Alaphilippe esté para ganar el Tour de Suiza y Maximilian el Shandri pues tengo mis dudas de hasta dónde puede llegar me parece un muy buen corredor y vamos a ver lo que quiere gastar si quiere gastar o no quiere gastar para llegar a ganar el Tour de Suiza pero Richard Carapaz sí lo veo clarísimo que puede ganar el Tour de Suiza Sí, por perfil de corredor y por perfil de carrera es claro candidato a hacerse con el triunfo Alaphilippe es un poco siempre una moneda al aire una moneda al aire que cae de cara pero nunca sabemos exactamente con qué objetivo porque es muy versátil te sorprende haciendo buenos generales cuando quiere y ayudando o ganando etapas cuando así lo cree conveniente tiene esa esa facilidad de cambiar objetivos y siempre casi siempre quedando bien entonces a mí me parece que esta crono tan correctísima que ha hecho quedando quinto puede esconder un no sé un posible lidar con el equipo cara a esta vuelta el resto de corredores pues Zagman es que es que lo veo un tío que siempre va tan al límite que me parece que es que no sé me parece que nunca va a llegar y me recuerda un poco como otros corredores a este tipo de corredores como Scartín que los veías ahí sufriendo y padeciendo para hacer podios terceros cuartos y me da hasta pena exigirle más de eso porque los veo tan honrados y tan no sé que van tan al límite cuando otros corredores les veo esas sobradas porque tienen mucha más calidad atlética que ellos entonces pues no les exigiría más Carapaz me quedo con Carapaz seguro y luego respecto a otros que vamos a hacer una lista así rápida de los que han hecho una mala crono que son bueno bajo mi punto de vista Matiu Van Der Poel a ver si lo veis igual Matiu Van Der Poel 38 segundos yo creo que esperaba un poquito más Pave Silakoff 44 segundos creo que el tema del tiempo le ha afectado bastante ha salido el último y ha vuelto a llover de hecho hay unas imágenes de la llegada de que le caía un buen chorro de agua Jacob Fulsang 53 segundos con coche incluido no sé si lo habéis visto alguna imagen he dado un poco la vuelta se ha metido un coche dentro del del circuito cuando pasaba Fulsang no ha pasado nada pero ha salido en varios sitios Marc Soler por si no lo sabíais corría hoy 1 minuto 6 segundos Michael Woods 1 minuto 19 segundos o Esteban Chávez 1 minuto 36 segundos yo creo que son nombres de de general que aquí ya se están dejando pues no la vida pero es un prólogo pero oye son es unos tiempecillos bastante interesantes lo que se han dejado algunos tenemos a Rigo también un poco perdido ahí en la general ahora mismo a Rigoberto bueno no creo que tampoco sea sea un corredor que tenga muchas opciones a destacar en esta carrera si si yo la cosa lo digo estaría entre Carapaz Shaman Fulplan y poca cosa más es decir que serían los tres que estarían por hacer la general un poco bien luego lo demás sería un poco más de sorpresa y esos tiempos pues no son de extrañar tampoco es decir que Chávez nunca los hemos visto más o menos hacer buenos cronos Puig tampoco Soler lleva un tiempo que no hace buenas cronos cuando antes las hacía buenas no sé que ha pasado ahí y Fulplan pues siempre va con la carrera cruz es decir además el equipo había dicho muy convencido que tenía que ir a por la general del club de Suiza que lo veían en el podio bueno vamos a ver si nos divertimos con Fulplan bueno Fulplan ya el tema de las cronos siempre la ha mermado bastante con lo cual bueno yo creo que está dentro de sus números vamos a decirlo así coche incluido quizás un poco peor pero pero que Fulplan tiene que dar la cara al resto de etapas bueno vamos a ver qué pasa con este Tour de Suiza nos quedan siete etapas por delante y habrá mucha guerra estamos convencidos en los apes suizos y y que yo creo que va a ser una carrera interesante eh disparas tú David ya para vamos a saltar ya al resto de carreras así un poco rapidillo si vamos a cerrar un poquito a repasar un poquito más rápido los resultados que se han producido vamos a hacer una carrera cada uno si hace falta queréis hacer un pequeño comentario lo hacéis si no vamos tirando empezamos por el giro ciclístico de Italia del U23 donde pues Juan Ayuso nos dio una alegría en la segunda etapa donde tocó en la última cota y nada ataca coge a los escapados se va solo y gana se puso líder me parece que ha estado un par de días de líder y hoy en la crono al final ha perdido el liderato crono que bueno estuve mirando los resultados es Juan Ayuso campeón de España Junior de crono pero además haciendo lo miro hasta mañana no sé si eran 49,5 kilómetros hora de promedio es decir que es un buen promedio y he estado leyendo que ha tenido un problema mecánico no sé si lo habéis leído Juan Ayuso ha tenido un problema mecánico en el primer kilómetro se le ha bajado la tija del sillín y ha tenido que correr con la tija del sillín bajada dice que parecía que estaba en una bicicleta cuatro tallas más pequeñas bueno supongo que si no hubiera pasado eso yo creo que Juan Ayuso continuaría líder del giro y no sé lo que parece pero pinta pero súper bien este corredor Machín dice que Ayuso es un escalador si partimos de que de que eso es cierto y de que y de que le falta mucho camino por recorrer y que aún lleva haciendo vía de profesional hace ya muchos años aún con su juventud pues bueno nos da un poco de vértigo pensar en que en que pueda ir rompidas y a los Benepol y estas cosas vamos a darle un poquito de vamos a darle un poquito de tiempo exacto vamos a darle tiempo pero pero apunta muy bien y luego en la grossest price de descantons aurgau creo que lo he dicho bien siempre David me pone las más fáciles victoria para ahí de Schelling del Bora 23 años primera victoria profesional otra de las pequeñas revelaciones de esta temporada lo hemos visto pues atacando con fuerza en varias carreras y ha estado a punto de conseguir alguna victoria en la última subida del circuito atacó Chávez y luego lo siguieron Schelling y Roy Costa pudieron mantener un poco el corte y se jugaron la carrera Roy Costa quedó segundo Chávez tercero y en el sprint del grupo pues estuvieron ni solo a Kerman ni a Matius con bastante nivel si te vas a quejar si quieres la digo en castellano a través de Hagerland yo es que ya no sé cómo tenemos que decirla porque como nos tienen locos los comentaristas que se hay que decirla en flamenco que se hay que decirla en castellano que se tiene que no sé yo no sé qué tengo que decir si tengo que decir Transdorger Hallergan no sé qué tengo que hacer bueno total no te salga de las narices tranquilo pues en Hallergan en Hallergan victoria para Ramut Tiller del 1X Pro yo creo que muchísima gente se puso muy contenta con contento con esta victoria del 1X Pro porque es un equipo que siempre cae simpático segunda victoria profesional del corredor la primera si descontamos que la otra fue en 2017 en ruta el campeonato en ruta noruego a mí me parecía una victoria de mucho mérito es decir además tenía muy controlado ese final porque atacó justo en la base de la última cota faltando un kilómetro y ya no lo pudieron no lo pudieron atrapar además para el equipo desde 2019 pues no tenía victorias más allá de las .2 y creo que vaya que esto hace un poco de justicia con el equipo y con el corredor porque venía haciendo muy buenas carreras también comentar que nada que Danny Van Poppel quedó segundo y eso que su hermano o Ivan Poppel estuvo pues eso tirando todos los últimos kilómetros de los fugados para que nadie pudiera saltar es decir que se sacrificó por él y tercero pues ir Lampard Lampard se había quedado en la última cota y le dieron vidilla y cuando a un Dekeunic le das vidilla pues cuidado que no te clave un cuchillo nada bonita carrera a mí me ha parecido bonita carrera no sé si llamarle Estrade Bianche Flamenca como le llaman a mí me parece que la Estrade Bianche es una cosa y esta carrera es otra ahora le preguntaré le preguntaré a Jordi que le parece eso de la Estrade Bianche Flamenca pero bueno 14 tramos sin afaltar algunos empedrados algunas cotas bueno estuvo entretenido pero no sé Estrade Bianche Flamenca a ver no no pero que bueno que encantados de tener este tipo de carreras la Truve León y esta y las que caigan un espectáculo distinto que nos apetece ver algunos y que siempre son interesantes de ver muy bien en la carrera en la versión femenina ganó Chantal Black que estuvo escapada un tercio de la carrera ella solita se pegó un carrerón en segundo puesto quedó compañera de equipo Christine Mayerus y la tercera pues Lorena Vives muy bien y la siguiente tiro yo tiro yo esta esta es la que esta se va a reír José porque esta me hizo mucha gracia a través de un comentario que nos dijo que le pusimos que íbamos a revisar la carrera del Fsten de Enronde el Fsten de Enronde y que me dijo eso de que de que la carrera de los elfos que no sabía muy bien cuál era a ver me quedó ese comentario me encantó la verdad y al final fíjate cómo es la cosa que esta carrera además ha terminado con cierta gracia también porque ha terminado con un sprint con photo finish polémico y nada que la victoria ha sido para Tim Merlier pero que casi se levanta Cavendish y por foto y por foto de tele vamos a decirlo así otra vez estábamos con la juerga de que no sería muy claro si la rueda de Cavendish estaba por delante de la Tim Merlier pero luego terminabas a photo finish y resulta que había ganado por media rueda Tim Merlier el tema este de la photo finish empieza a ser un poco un poco escandaloso ¿no? el concepto de dónde se saca la foto y dónde está la línea y nada al final lo que va es la photo finish se la ha llevado Tim Merlier y apuntar el tema de Cavendish interesante a ver no sé José por alusiones de los elfos ¿qué opinas? y sobre todo lo de Cavendish bueno a ver las carreras impronunciables yo soy incapaz ni de yo las voy identificando por un poco el paisaje pues la otra la anterior es la de la puerta y esta es la de los elfos no me llega pa' más el tema de Cavendish bueno el spin es un spin chulo de estos que los corredores que llegan a la raya de meta no van muy cerca uno del otro entonces eso dificulta inclusive más todavía saber quién quién gana bueno no sé Cavendish está fijando objetivos de manera clara y dejándose ir un poco en el resto de carreras y de momento le está yendo bien hoy le ha ido de un pelo pero bueno lleva muchas más victorias de las que creo ninguno de nosotros podía pensar después de ver las últimas campañas que lleva y bueno pues creo que lo seguiremos viendo a cuenta gotas pero prefiero verlo a cuenta gotas de esta manera que verlo más de seguido conforme lo estábamos viendo anteriormente yo creo que incluso no sé si os habéis fijado que Tim Merlier no estaba seguro de haber ganado es que incluso creo que le ha dicho al no sé al masajista a lo que había al lado que pensaba que no había ganado ha sido que ha pasado un poco como lo de Pitcaut en esa con Van Aert también iba mucho más rápido que Van Aert es ese momento ese que pasan de lado y justo cuando gira la cabeza el ganador ve que el otro tío lo pasa flechado y llega con la duda de saber si él ha ganado o no porque ve el otro de golpe por razo delante suyo bueno ha pasado lo mismo o sea Cavendish iba mucho o sea Merlier estaba llegando ya agotado y Cavendish estaba ya en pleno sprint que estos jóvenes de hoy en día sprintan exacto estos tíos no respetan a nadie si es que es una hostia pero pero bueno que ha sido un final divertido para esta carrera y nada que en esta carrera también Ackerman ha intentado el sprint pero no lo que digo yo siempre Ackerman es que está para siempre está para terceros o cuartos le cuesta mucho ganar cuando hay alguien de calidad y luego a ver yo he marcado un hombre Luca Mosato que te gusta mucho a ti David octavo bien muy bien perfecto te estoy convenciendo es mi va a mover particular o sea desde que me lo dijiste me estoy fijando y sí y Dylan Grovenagen bueno sigue yo creo que sigue entrando en juego ¿no? ha entrado décimo y bueno poco a poco y luego Recovenepul pues por lo que por lo que hemos podido ver pues ha estado ha estado buena parte de la carrera trabajando y y bueno ha entrado a un minuto diecinueve se ha dejado hoy faltando tres kilómetros exacto con lo cual pues bueno yo creo que es muy precipitado para para saber si si Renko está entrando dentro del proceso que toca o no pero pero bueno ha comentado que se ha divertido mucho eso es lo que ha comentado bueno sí sí ha habido momentos que estaba tirando o sea que esto ya es interesante oye y el tercer puesto no lo comentas que a mí me parece que es bastante sorprendente yo es que no a ver no lo conozco de nada o sea que aquí me sacas otro otro comodín del público o no sí 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 Sasha Bemans es decir del Sport Balengan es decir nada desde 2019 no había hecho solo sexto en Bredaemen que es otra clásica al sprint y nada ha hecho gracia que quedaba tercero es decir que bueno vamos a seguir el rastro de este corredor a ver si va repitiendo más eso le ha sido un poco de fortuna oye y qué impresión qué impresión nos ha dado lo de Morkov y Cavendish no he entendido nada o sea si habéis visto el sprint Morkov iba por la izquierda que casi parecía que estaba lanzando Merlier y Cavendish iba adelantando por la derecha como un loco o sea es muy raro eso ¿no? Morkov en teoría bueno iba a decir si se conoce el oficio pero bueno no digamos de Cavendish yo lo que no lo que no me explico es como no pasan estas cosas más veces porque porque eso de los sprints es una locura y este sprint pues bueno yo creo que Cavendish no se ha visto un ganador hasta hasta que ha visto la luz y entonces ha apretado porque porque en las imágenes no se ve muy claro de hecho la vista se te va hacia el otro lado y de repente aparece que por el por el lado contrario bueno sprints sprints y esta gente que está un poco un poco chusca de la cabeza que digo yo si si es que de hecho Cavendish no es la primera vez que le veo sprints de este tipo esta temporada de de no verlo o sea de ir a su bola por lo que tú dices sabes porque la sensación es que no se ve pero el último parrazo se ve con el golpe de pedal y se mete ¿no? la sensación es esa y y no le está yendo mal yendo así las cosas como son o sea es que quizás ha encontrado una forma él también de de meterse ahí o no sé o incluso a mí me ha dado la impresión de que el equipo había apostado por Morkov y Cavendish había dicho pues mi cojones me meto esa es la sensación que me ha dado a mí pero pero no sé total en fin vamos a hacer el salto al Tour de Suiza de mujeres un repaso rapidillo la etapa 1 una carrera rota que al final se la juegan entre dos la local Elisa Chabey supera a Elisi Daynan en el sprint ante la sorpresa de todo el mundo ahí se ponía líder Elisa Chabey y en principio se hacía pensar que sería muy difícil de que se le escapara la carrera pero la sorpresa llegó en la etapa 2 porque es una etapa que gana en un sprint reducido Marta Bastianelli pero la clave está en los sprints intermedios porque Elisa Daynan con el trek hace un buen trabajo y en las bonificaciones de los sprints intermedios se lleva la bonificación que Canyon si mete a una corredora pero no mete a Elisa Day y eso hace que Elisa Daynan pasa por el segundo paso de sprint intermedio y se llega a los segundos suficientes para llevarse la carrera o sea que al final sorpresa y Elisa Daynan se hace con la carrera gracias a los sprints intermedios y lo que comentamos un poco por privado tú y yo Jordi un poco flojilla de recorrido el Tour de Suiza siendo el Tour de Suiza femenino sí a ver solo dos etapitas y además prácticamente llanas sin demasiado tal y siendo los Suiza con los Alpes Suizos y todo el rollo pues volvemos a lo mismo de siempre o sea no hacen honor a estas chicas y a y a poder meter un recorrido más fuerte es para ellas que yo creo que lo piden y se le merecen muy bien y vamos con la última que nos queda que es la de a través de Bestroer Darks Door de Bestroer es una carrera femenina también 1.1 victoria para Lorena Vives por delante de Jorin Doré y Bárbara Warishi de Movistar sexta victoria para la corredora que fue os recuerdo en 2019 la mejor corredora del mundo Lorena Vives y aquel año consiguió 15 victorias y también destacar la actuación de Jelena Eric de Movistar que ha estado escopada casi todo el día y nada que los han cazado a 5 kilómetros de meta Movistar sigue haciendo pues eso yo creo que bastante bastante buenas carreras dejándose ver bastante el toquete Van Bleuten yo creo que les ha dado bastante mola como dijo Lastras pim 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 pum 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 y nada con esa sintonía creo que nos vamos ya a las previas ¿os parece? que ya sobrepasamos las dos horas ¿eh? sí, sí pues bien vamos a las previas y vamos con las previas esta semana os traemos cuatro carreras y un poco haremos como siempre ¿no? si queréis presentamos el recorrido nombres importantes y luego si queréis pues vais escogiendo un favorito de cada uno ¿vale? venga Jordi empiezas tú con la primera carrera el martes 8 el Mont Ventoux desde el nivel challenge una clásica de 153 kilómetros con salida de Baisón La Romaine y llegada en el alto de Mont Ventoux una doble subida al Mont Ventoux la primera de las ascensiones menos exigente ya que se sube desde La Ferme Aux Lavandés son 24,5 kilómetros al 4,9% y la ascensión final el previo al Col de la Madeleine que parte desde Bedouin que termina en Mont Ventoux con 20,9 kilómetros al 7,6% o sea una pendiente más dura en esta segunda ascensión tercer año de una clásica que han ganado pues José Rada en 2019 y Alexander Blasov en 2020 solo estará José Rada de los dos ganadores previos que pueden repetir triunfo y nada a falta de confirmar por ahora pues ahora mismo los nombres importantes que están en las tardies pues están Miguel Ángel López en ritmes para el Movistar José Rada para el Cofidis Óscar Rodríguez del Estaná Júlio de Chicone y Kenny Elison del TREC Atira Walter de la Francesca Eli Gespert y Diego Rosa del Team Arkea Cristian Rodríguez del Team Total Direct Beno Conor de la G2R Pierre Roland del BB&Hotels José Manuel Díaz y Celia Fernández del Delco Julena Mazqueta del Caja Rural Daniel Navarro del Burgos BH Roger Adria del equipo Ken Pharma y Miquel Vizcarra del equipo Euskalter a ver venga va rápido un par de nombres un par de nombres que os quedáis vosotros López y y Chicone creo que son los dos que pero más López más López quedaría con López yo podría decir los mismos que que José pero por cambiar un poco voy a decir más y Eli Gilber bueno yo por por jugármela un poco Beno Conor creo que puede hacer algo interesante y yo creo que también Miguel Ángel López va a estar ahí puesto o sea que ahí repito el miércoles día 9 al 13 se corre el Tour de Bélgica vuelta de de 5 etapas que repito una fórmula similar como la que vemos en el Vimpact Tour que siempre nos da muchas alegrías varias etapas de clásicas con muros como el Vettek Outer que se sube hasta 3 ocasiones en el circuito del tramo final de la etapa 1 o el Mur de Uy en la etapa 4 aunque muy lejos de meta para ser importante para el general y tenemos un prólogo de 11 kilómetros en la etapa 2 para marcar pequeñas diferencias y un par de etapas con opciones para sprints cuidado que en Bélgica está el Golden Kilómetro que eso da muchas bonificaciones y siempre da mucho juego igual que vimos el año pasado Van der Kuy contra Soren Kral Andersen en el Vimpact Tour el año pasado fue una de las carreras sacrificadas por la pandemia en 2019 la ganó Renko Benepol y nada nos faltan muchos nombres por confirmar pero bueno vamos a decir unos cuantos estará corriendo en principio Renko Benepol podría defender la victoria que hizo en 2019 y además con esa crono y rivales pues podría tener a Gilbert a Nicky Tertar a Eckhoff a Schelling a Clems Campenaes Bowman Ricaer y a Midegen y para los sprints pues tenemos una buena colección tenemos a Seth Ball a Ackerman a Bruneggen a Taker tenemos a Nitsolo a Coquard a Sanbenet a Valerini a Merliet a Philipsen y a Calereguan y a Serwani Jordi te empiezas tú uno o dos favoritos y luego que elija también José los suyos venga yo para la general ya te digo que a ver viendo lo que hay no sé tiraría de Renko por la esperanza de verle hacer hacer algo aunque lo veo complicado no sé cómo lo vais a ver vosotros pero de momento creo que deberíamos tener un poco de paciencia ojalá lo haga muy bien pero lo veo complicado y luego no sé Schelling Schelling podría dar alguna sorpresilla y yo viendo un poco el recorrido tiro por una de mis apuestas de hoy que ha sido Ricard o sea Ricard podría dar alguna sorpresilla creo y de cara a los a los par de sprints que hay yo creo que ahí pues Kalefeguan tendrá que decir la suya así que convencido y y Sanbenet van a ser claves yo creo y tenemos aquí más sprinters casi que en el giro o en alguna otra vuelta así que es una carrera para sprinters por el dato que habéis dado de los kilómetros de oro de estos tan chulos eso es difícil me es difícil no decir al venir público añado pero sí me voy a quedar con Renko yo también me quedaría con él lo demás es bastante complicado a ver Campenaes por la crono podría hacerle un poco de sombra si saca una buena crono porque luego podría aguantar las etapas los demás les cuesta un poco más las cronos bueno y si queréis pasamos también el día el miércoles 9 del 9 al 13 se corre el Tour de Eslovenia y ¿por qué vamos a hablar del Tour de Eslovenia si esto no no lo sigue nadie? pues este año no tenemos que hablar de él porque Tage Pogac lo ha elegido para su puesta a punto de cara al Tour de Francia en el recorrido la primera etapa es una etapa para sprint la segunda etapa tiene un final interesante a 20 kilómetros se corona un puerto de 5,2 kilómetros al 7,7% pero a lo mejor viene al final donde hay una rampa de 1,9 kilómetros al 7,2 ahí ya veremos a ver quién tiene las mejores piernas y seguro que Pogac a poco que lo quiera empezará a sacar segundos la tercera etapa en principio para sprinters aunque cuidado que tiene alguna cota que podía dar un poco de juego la cuarta etapa se suben 7 subidas y con un final ojo con el final 2,4 kilómetros al 13,5% que eso tiene que ser un rampón para dejar ahí clavado a todo el pelotón y la quinta etapa una etapa para sprinters ¿nombres de la carrera? supongo que hay dos que sobrevuelan sobre todos los demás uno es Taget Pogacar seguro que tiene ganas de ganar por primera vez la carrera de su país y yo creo que no lo va a tener fácil con Blasov porque viene con un punto de forma interesante del giro y Blasov tendrá ganas de poner eso de difícil ¿otros nombres? a ver vamos a ver Maika pero Maika vendrá a ayudar a Pogacar también la vuelta de Mate Mojoric y Jan Takmi que ya hemos visto que se les da bien subir también estará Diego Ulises Javier Romo está Gorka Izaguirre de Ken Farman está Roger Adria Jordi de Caja Rural Jonathan Lastra Osorio y Cepeda el Euskatel viene sin ningún nombre para la general quizás Antonio Jesús Soto y he apuntado nombres a seguir a Remy Metz y Laurence Hughes de Big Goal Arten Nitsch de El Gaspron y luego como curiosidad que veréis correr a Janet Brankovic ya no sé si os acordáis de él ganador de Dauphiné de 2010 y Tour de Lovénia de 2012 entre otras entre otras carreras Jordi no hay mucho donde elegir ¿no? no no yo tengo claro Pogacar y además diré que Pogacar no sabe correr de otra manera o sea si no gana para mí va a ser una sorpresa básicamente y no me extiendo más aquí poco puedo decir es que Tadei sale siempre a ganar y aquí además es que es favorito por la carrera es dura y se adapta a sus condiciones perfectamente aunque tuviera rivales más fuertes vamos cualquier cosa que no sea su centro será una sorpresa pues sí y el jueves del 10 al 13 la Route de Occitane la de Page du Midi que se conocía anteriormente muchas veces vuelta de cuatro etapas que es evidente que respecto al año pasado ha perdido mucho protagonismo y luego pues el recorrido el recorrido es primera etapa con una primera parte de una etapa menos exigente pero a partir de media etapa sube un puerto de primera y sigue con un terreno quebrado hasta el final en alto de media montaña no categorizado o sea que tiene un final ahí con subida pero no muy fuerte segunda etapa terreno quebrado con un muro final en Auch tercera etapa etapa de montaña que se corona en el Tourmalet en el kilómetro 47,5 de carrera lo que pasa es que claro es tan cercano al inicio de la etapa que no creemos que vaya a tener mucha más importancia que poner mucha dureza a la etapa varios puertos de tercera y de segunda y terminando en el alto de Le Mortis de primera categoría y la cuarta etapa definitiva con un puerto de arranque exigente a 6,5 kilómetros al empezar y luego un par de segunda categoría si termina en alto en un primera en Dully House Sox Pay Reptours recorrido con tres finales en alto y otra etapa con un murito final muy exigente y con el Tourmalet como gran destacado aunque lejos de ser determinante de nombres de nombres de la carrera pues pocas confirmaciones hasta el momento actualizaremos los nombres en la previa de la web una carrera centrada totalmente en la general con nombres como Alejandro Valverde Jolo Icicone Cristian Rodríguez o Simon Carr como anécdota se presenta Arnaud Demer pero muy lejos de las posibilidades de poder sacar algo que no sea más allá de una buena preparación hacia el Tour o sea al menos es donde lo vemos y su último ganador Egan Bernal y antes de él su último ganador fue Egan Bernal y antes de él los años consecutivos había sido Alejandro Valverde que eso ya nos podría dar una pista de si Alejandro Valverde se lo pueda tomar en serio y hasta aquí yo creo que las previas no sé si queréis comentar algo sobre este Tour este Route de Occitán Sí yo creo que es una carrera que a mí siempre me ha gustado mucho cuando también se llamaba la Ruta del Sur y tiene cuatro etapones que son divertidas de ver la lástima es que he visto que no las van a dar en directo quizás he visto que van a hacer un resumen y yo no sabía que es una carrera que está organizada por voluntarios es decir no hay ninguna empresa detrás son todo todo voluntario no sé si José que conoce un poquito más el mundillo conoce casos como estos de la Route de Occitán No bueno a ver ahora mismo las grandes carreras están casi monopolizadas por un par de empresas y esto es de alabar este tipo de de cosas así que quedan un poquito ya para los nostálgicos en estas carreras pues tenemos la la Trogro también que es una carrera que no quiere crecer más de lo que de lo que tienen porque quieren conservar esa entre comillas independencia y ese nivel y esta pues bueno sí que tiene más niveles más famosa sobre todo viendo los ganadores ya que ha ganado contador y ha ganado Quintana es una carrera para escaladores no sé no he estado cotilleando en la Star League todavía pero bueno tiene que apuntarse a algún escalador más porque es una carrera para ir Perfecto pues yo creo que hasta aquí ¿no? vamos a hacer vamos a hacer el cierre el cierre del programa no antes sin irnos con una pequeña cosa que bueno detallito que nos queda de las cosas de la grupeta y que esta semana cerramos con un bot que simula un tweet ¿no? esto esto no lo tienes que contar tú David porque esto a ver cuéntanos cuéntanos a ver cómo sucedió esto a ver como veíamos que esta semana no había estado muy a ver muy lúcida la grupeta en cosas de broma porque la grupeta siempre está súper lúcida con todo lo que dice pero el cachondeito ¿no? aquellas frasecitas que tal que rescatamos pues no sé si era un par de días la cuenta de Twitter de esta de Carlos D'Andrés Flank Club que es que es muy buena la verdad pues decía que había encontrado un bot que le simulaba le simulaba un tweet y yo dije voy a probarlo entonces le di al bot a ver si me simulaba un tweet yo supongo que lo hace mirando la historia lo vete a saber qué narices hace total que yo estaba mirando ahí no salía nada tardó un montón el bot en sacarme el tweet pero lo curioso fue lo que me dice el tweet ¿queréis saber lo que pone? nada más de inicio dale dale no lo vais a imaginar dice David Rebellín ya con eso ya yo creo que sobra lo demás porque lo demás no se entiende dice David Rebellín un ciclista ya sé qué decir de la cabeza al seleccionar un nacional es el que lo lastró lo que dice el tweet pero a mí lo que me hizo gracia es eso que me hace el bot un tweet que pone David Rebellín que raro José que a David le proponga le proponga hablar de David de David Rebellín es que no sé si tú has estado siguiendo las peripecias de David Rebellín a través de nuestro podcast pero y además llevamos un rato y no había salido todavía hasta que este hombre no salga no me voy a dormir que salga David Rebellín ya hombre que llevamos dos horas bueno pues nada lo dejamos ahí por aquí las cosas de la grupeta y nada José seguirás con nosotros con el tema del documental que saldrá el próximo día y nada espero que como mínimo esta parte te la hayas pasado bien que ha sido larga normal porque también nos pasa que cuando somos si dos tardamos un ratito pues tres tardamos un ratito más y es lo que hay espero que te la hayas pasado bien y que hayas disfrutado aquí con nosotros y claro por supuesto además me apetecía tenía motivación para hacerlo y además gracias gracias a vosotros que bueno por privado os lo he dicho os agradezco la faena que hacéis es una cosa que a mí no me cabe en la cabeza la verdad la faena que lleváis y feliz y contento de poder acompañaros un ratito aquí claro bueno José ha sido un lujo tenerte y ya ves has estado aquí en directo viendo como lo hacíamos y sí la verdad es que por qué decirlo hay mucho trabajo detrás pero lo que hay es mucha ilusión y eso es lo que lo que nos hace un poco fuertes y sobre todo saber que vosotros estáis ahí detrás escuchándonos y eso nos motiva mucho pues nada Jordi José un placer nos vemos en el próximo capítulo que será el del día menos pensado 2 que será un especial ya lo vamos comunicando seguramente Jordi saldrá el sábado el día menos pensado sí sí por ahí viene un sábado sí y por medio habrá alguna cosita más sorpresa hay alguna sorpresilla pero no se avanzaba nos van a echar de casa Jordi sí un hombre claro los vecinos o la mujer o quien sea pero nos van a echar sí bueno pues nada lo dicho un placer y nada un abrazo José y hasta la próxima a los dos ya lo sabéis si os ha gustado dadle al like suscribiros y hasta la semana que viene chao chao chau 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 So come on tonight